Es que la cuenta que tienes que sacar, que llega donde nadie puede llegar Dale, comparte, comparte, déjame tu like, que este es el programa más pegado que tiene en la red de ahora Comparte, se llama Otadola Es que las redes se calientan, la gente se conecta, a las 5 y 30 todo el mundo tiene que coger la cola Con Otadola Dale, que todo suena los metales Osa Ahora Enciende el televisor, o corre pa' que hace el hola Muchacho, no esperes más, que va a empezar Otadola Con nadie hay que joderse Y esto te lo digo en serio Si quieres saber el chisme, el tipo lo tira al medio Ay, ay, ay La gente se descontrola Malán y su puente vianda Sintoniza en esta hora Otadola Ay, ay, ay Qué rico La gente se descontrola Es el show número uno Todo el mundo pa' la cola Oye, pa' la cola Si lo que tú quieres es chisme y quieres farándula Dale pa' allá Pa' dónde Pa' la cola Pártelo pa' ti, remonta tu carriola Con Otra Mola Saca tu turbante, tírate la estola Pa' la cola De arriba de la bola Con Otra Mola Vamos al mambo, mi tembla Que se forme la campola Fumilla, paquito Fumilla esta área Y dalo Fuego con la ciudad ¡Gloria! Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Al régimen sin miedo se le enfrentan Comienza el show y las redes se calientan Otra ola sin pedo en la lengua Es que a cualquiera le canta la cuarenta Al régimen sin miedo se le enfrentan Comienza el show y las redes se calientan Ya la dictadura tiene miedo Están cagados, ya les llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagados, ya les llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Escuchamos a otra ola Ya la dictadura tiene miedo Están cagados, ya les llegó la hora Todos los cubanos por el mundo Todos los cubanos por el mundo Al corto puerto avejo lo vamos a reventar Al corto puerto avejo lo vamos a reventar Y a todo el pueblo de Cuba cuando metan el apagón Tírense para la calle y a formar la rebelión Nos vamos con otra ola Parándulas, chistes y comentarios Nos vamos con otra ola Noticias de gobierno, lo que pasa en el barrio Nos vamos con otra ola Otra ola, Otra ola, Otra ola ya va a comenzar Nos vamos con otra ola Dale caca a tu computadora y a tu celular Pero por todas las redes con sabrosura Otra ola, Otra ola, Otra ola el terror de la dictadura Otra ola, 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 Ot Contra los comunistas, contra la ciberclaria Vota por otra ola, para el alcalde de Miami Por nosotros Vota por otra ola, para el alcalde de Miami Vota, republicano Vota por otra ola, para el alcalde de Miami Pequeña Habana, hay alías que andar, por la gay, güeyes dorar Vota por otra ola, para el alcalde de Miami Hasta tu tío y tu abuelo, por otra ola, salgan a votar Republicano Vota por otra ola, para el alcalde de Miami Vota, volar Vota, volar La que te grande el chisme Vota, volar A las cinco y media Vota, volar ¡Viva Cuba Libre! Nos vamos con Vota ola Hasta atrás Oye Vota ola Vamos allá Arriba de la ola Aunque no te guste, aunque te moleste Vota ola Pegado por obligación y no es cuestión de suerte Hay que estar en la que se cayó Arriba de la ola Infómate Con Vota ola Que pegao Es lo que más suena ahora en Colona Que pegao Tú sabes que esta ola ya está corona Colona Aunque te moleste, aunque a ti te duela Eh, eh, oh, oh, oh Acelera, a la ola, acelera Pegado La caliente se formó Sánale la mano, te quema Pegado No te vayas pa' todo Esa patria que te quema Pegado El dueño de las redes Que le pone este ocho tema Pegado Todo el mundo preparado Me vamos a cantar el lema Se ha estado firme que la madura Con lo más pegado del chuma Que tú sabes que te metemos en cintura Y te dejamos en celulares sin cobertura Cada día de las cinco y media Otra hora se lo llevo a dos Que tú sabes que cuando llega el uno Se pone aquí bajando el dos Que pegao Que lo que más suena ahora en Colona Que pegao Tú sabes que esta ola ya está corona Colona Aunque te moleste, aunque a ti te duela Eh, eh, oh, oh, oh Acelera, a la ola, acelera Pegado La caliente se formó Sánale la mano, te quema Pegado No te vayas pa' todo Esa patria que te quema Pegado El sueño de las redes Que le ponemos todo el sistema Pegado Tu mundo preparado Que vamos a cantar el lema Oye, oye Atención mi niño Que no trajimos juguetes Que vinimos a calentar Que todo el mundo va a la calle Hijo que el 11 del 7 No hay posibilidad No tienen opciones Tírale fuego Que los hongeros de vacaciones Oh, oh, ah, ah Como esta ola que no va a inflar Oh, oh, ah, ah Que te va a meter en batalla Oh, oh, ah, ah Deja la bachata a la comedia Oh, oh, ah, ah Todo preparado a las 5 y media Los haters, los fans Otra ola tiene a todo mundo loco Los haters, los fans El rancho tiene control a la rama Los haters, los fans Tú no opines que no tiene voto Los haters, los fans Que aquí no opinan comunitas Pecha banda Los haters, los fans El rancho tiene control a la rama La diosa Los haters, los fans Que aquí no opinan comunitas Pecha banda Tú la conoces ya La diosa Rey hermano Así es como lo hacemos Así es como lo hago Mucho talento Mucho trabajo Vamos a ponernos serios Y vamos a dejar enredado Oye Te cogió el rey del chisme Te cogió esta ola Con este pequeño empezó esta ola Este programa está pegado En lo que está en la moda Pa' que se enteren los señores y señoras Y te mantenga actualizado Como esta ola Le voy jurando Biden ve bajando Que te cogió el rey del chisme Ese sí te pone el dedo Pa' que sueltes el mango Dale, comparte, comparte Déjame tu like Que este es el programa más pegado Que tiene la red de ahora Comparte Se llama Ota Ola Dale, dale Es que las redes se calientan La gente se conecta A las inquietas Todo el mundo tiene que coger la cola Ajá ¿Con quién? Con Ota Ola De la que coccionan los metales Dale, dale, dale Osa Ahora Te cogió Ota Ola Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú sabes A recogerse que ha llegado el rey del chisme Tú lo conoces bien Y se llama Ota Ola Ajá A Ota Ola nada tienes que decirle Porque ahora mismo es el que se la sabe toda Él es el rey de las redes Con él nadie puede Nadie lo ha podido tumbar Mira que lo intentan Y siempre fracasan Él tiene su H natural Ni la ciberclaria Ni la brujería Nadie lo ha podido frenar Es que la cuenta que tienes que sacar Que llega donde nadie puede llegar Dale, comparte, comparte Déjame tu like Que todo el programa más pegado que tiene en la red de ahora Comparte Se llama Ota Ola Vale Es que las redes se calientan La gente se conecta A las inquietas Todo el mundo tiene que coger la cola Ajá ¿Con quién? Con Ota Ola Con Ota Ola Esa lengua tuya Televisor O corre pa' Cacelola Muchachos no esperes más Que va a empezar Ota Ola Con Ola Hay que joderse Y esto te lo digo en serio Si quieres saber el chisme El tipo lo tira al medio Ay, ay, ay La gente se descontrola Malaga y su puente vianda Sintoniza en esta hora Ota Ola Ay, ay, ay Qué rico La gente se descontrola Es el show número uno Todo el mundo pa' la cola Oye, pa' la cola Si lo que tú quieres es chisme Y quieres es farándula Dale pa' allá Pa' dónde Pa' la cola Pártelo pa' ti Le monta tu carriola Con Ota Ola Saca tu turbante Tírate la estola Pa' la cola De arriba de la bola Con Ota Ola Vamos al mambo Mi tembla Que se forme la jambola Fumilla, pajito Fumilla esta área Y dalo Fuego con la cinclaria Otra ola sin pedo en la lengua Desde que a cualquiera le canta la cuarenta Al régimen sin miedo se le enfrenta Comienza el show y las redes se calientan Miami-Dade is in its worst moment in history The housing crisis The terrible airport mismanagement The rising of illegal migration and insecurity The poor waste management The abandonment of our veterans, seniors and homeless people in our community All because we are in the hands of the corrupt, mediocre and irresponsible current administration The establishment wants to keep you disconnected from these everyday problems Making you and your family pay more and earn less They are impoverishing our communities Time has come for real solutions And we have the power to stop it Vote for a change I'm Alex Otaola I'm outsider I'm here to help and serve running for mayor of Miami-Dade County Let's create together a less inclusive but more honest government A prosperous and safe county Where you can achieve your personal goals for yourself and for your family I'm here to tell you Let's do it differently I'm Alex Otaola And I do approve this message Let's make a difference Otaola Con alegría Otaola esta fea Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos todos, feliz martes Se abren las puertas del rancho Anticomunista del chisme Y hemos comenzado Hola, Otaola Con Alex Otaola Si señor, estamos en vivo cortesía de Cubanos por el Mundo Nuestra casa, nuestra plataforma principal Y usted nos puede seguir en todos nuestros canales Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch Sígame por favor en todas mis páginas de campaña Otavolaformayor en X En Instagram, en True Social, en Facebook, en TikTok Sígame por favor también en la página oficial Otavolaformayor.com Ahí puede registrarse para votar Puede descargar información Puede subir videos con los carteles Puede comprar la merchandising Puede hacer todo lo que usted necesite relativo a la campaña Y por supuesto, donar que es muy importante Estamos en la última semana del mes Así que por favor, escanea este código y ¡Dóname un dólar! 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 ¡Para representante! ¡Dóname un dólar! ¡Dóname un dólar! Tengo que ser tu alcalde un dólar Puede seguir donando en la organización que apoya mis puntos de campaña Para limpiar Miami de comunistas y de comunismo Aquí está el código QR que usted puede escanear Y por supuesto puede seguir donando y por supuesto puede seguir donando ilimitadamente ¿Ok? Síganme también en todas mis redes personales porque no soy el hijo de la carbonera Así que Alex Otaola y Olo Otaola en Get It and True Social en X Alex Otaola Oficial en Facebook Alexander Otaola también en Facebook En Instagram en TikTok Y en YouTube soy arroba Alex Otaola 2024 Dele las notificaciones a las campanitas Manténgase conectado con nosotros Y recuerde su identidad Que este show está 100% protegida ¿Cómo están borrachos? Bien, 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 bien Caballero, lo que pasó en Maryland, en Baltimore Óyeme Óyeme, 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 óyeme Un barco zarpó cargado de contenedores del puerto de Baltimore Y según se ve en las gráficas El barco hizo toda una curva así Giró, giró, giró Y empezó a tener problemas eléctricos Al parecer, por lo que se ve así en las imágenes Se apagaba, se encendía Se apagaba, se encendía Y acababa de salir Que eso tendrían que haberlo chequeado antes Supongo yo, ¿no? Antes de zarpar Problemas eléctricos Se desconecta, se conecta, se conecta, se desconecta Termina chocando con uno de los pilares del puente Y termina derribando todo el puente 150 metros, creo Sobre el El nivel del río Autobuses cayeron Cayeron autos Están en las búsquedas de las personas Creo que han rescatado dos personas Y están buscando Al menos los Los tripulantes Del resto de los autos Se habla De siete autos Hay lugares donde he leído diez Hay que estar pendiente de todo esto Porque la verdad es que es Un año electoral ¿Qué te he dicho? Que van a pasar todas las cosas raras Que no han pasado nunca Bueno, pues Están pasando El puerto de Baltimore Es el sexto puerto Más importante De el Atlántico Lo que esto va a demorar Según las La información que trasciende En este momento Van a demorar Alrededor de diez años En poder Arreglar todo el desastre Este que ha causado Este barco Que tenía bandera De Singapur Vaya Nos partió al medio Los singapurenses Nos han partido Al medio Esto se prevé Que como es uno De los puertos Más importantes De Estados Unidos Que va a quedar En completo Reparación Fuera de circulación En difícil Acceso al puerto Bueno, pues Esto va a repercutir En las provisiones En los supermercados En los autos En todo lo que llega Vía marítima Por estos puertos Así que Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Los responsables Hay todo tipo Todo tipo De teorías Se habla de Un atentado Se habla de Error humano Se habla De Demandas Por supuesto Vaya He leído de todo De todo un poco La realidad Es que ahora Hay gente muerta Infeliz Que iba a su trabajo Que estaba cruzando El puente Que no tenía Nada que ver Con nada Que estaba confiado En que las autoridades Marítimas Y del puerto Tenían el control De todo lo que Estaba ocurriendo Y al final Bueno Siempre pagan Los justos Por los pecadores Entonces Hay que ver Qué va a pasar Con este presidente Con esta administración Donde todo Es un desastre No aspiro yo A que haya Muchos resultados De nada La verdad Porque es que Estamos en manos Del enemigo Estamos en manos De gente Que desprecia Profundamente El pueblo americano Desprecia Profundamente El capitalismo Los valores Americanos Entonces Yo realmente No espero nada Nada bueno Del viejito Que se resbala Y se cae En todas partes Yo de él La verdad No espero más Que lapsus Lapsus En público Y me dicen Mis informantes Yo tengo informantes En todas partes Me dicen Mis informantes Que se prevé Que en abril Saquen a Biden Y que dejen A Kamala Vamos a ver Vamos a ver Si esto va a ocurrir Dice que el propio Partido Demócrata Preven Que van a sacar A Biden Y van a dejar A Kamala Hasta el Periodo electoral Y entonces Me imagino Que ahí hagan Alguna Que otra estrategia No sé si va a ser Sacar a Michelle Obama Como finalmente Está circulando O finalmente Será Kennedy El que queda No se sabe No se sabe Veremos Veremos cuál es la opción Porque yo no creo Que el Partido Demócrata La opción que tenga Es dejar a este Especimen Que vemos en pantalla La señora vicepresidenta No creo que sea No creo que esta sea La mejor opción Del Partido Demócrata Para ganar estas elecciones Porque Porque vaya La verdad es que Si, si Ríete Ríete Porque Ríete Porque esto Esto no lo cree nadie Mi niña Ni aunque grite Ni aunque nada Han sido cuatro años De ausencia profunda Y de cosas irracionales Por parte del presidente Y tuya Así que por favor Y que te digo Del segmento más radical Del Partido Demócrata Me voy ni a meter Con esos locos Pero Ahí todo está Ahí la gente Todo el mundo Tapa tratamiento psiquiátrico Así que Nada Esperemos a ver Qué pasa Con la investigación Del puente Y esperemos a ver Qué pasa Con todo lo que se dice Que va a ocurrir A partir de abril Espero que los jueces Se tiren todos Como mismo Se han tirado Los fiscales y jueces Contra Trump ¿Verdad? Que todavía No hay una sola persona Muerta Por culpa Bueno Sumaili Sumailami Aquel Que le dejaron el dedo Con el anillo En Irán Fuera de eso Trump no ha Ningún soldado Murió Por culpa Del presidente Trump Como si ha sucedido Con el retiro De Afganistán Por parte De la administración Biden Y como está ocurriendo Bueno Desde que Biden Está en el poder Con todas las cosas Le decía Que los fiscales Y los jueces Espero que se tiren Al cuello De la gente Del barco De la gente Del puerto De todos los causantes De este desastre Como mismo Se han tirado Al cuello Del presidente Trump Y ayer le conté Que bajaron La fianza A 175 millones Y el presidente Trump Me dicen Que ya la pagó Y me dicen También Que cuando le preguntaron ¿Cómo va a respaldar Usted esa deuda? Se viró para atrás ¿Cuál millonario? Poderoso Y le dijo Cash Mire aquí Y Leticia La fiscal de Nueva York Andando grito Si tiene que pagar Los 400 Si sigue Todo en pie Si van a tener Que hacer Si, si, si Y ha salido A la bolsa La red social De Trump Lo que ha disparado El patrimonio Del presidente En billones Y billones Así que Lo quieren acabar Y este hombre Se levanta Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y una y otra vez Esperemos a ver Si los fiscales Ahora En Baltimore Y los jueces En el estado De Maryland Bueno pues Se ponen en función De encontrar Rápidamente A los culpables A los causantes De este desastre Donde El pueblo norteamericano Ha perdido la vida Miembros del pueblo Norteamericano Han encontrado La muerte Por culpa De el pésimo Accionar Por culpa De la mediocridad De la gente Que está al frente De todas estas cosas Es impresionante Mira lo que me reportan Seguidores del programa Para que usted vea Cómo está Funcionando este país Hoy Frente a las afueras De un banco Aquí en Miami-Dade TG Bank Seguiró desde el programa Estaba allí Cuando se suscitó Una agresión En el parqueo En el parqueo Del banco Se suscitó Una agresión Por parte De delincuentes Por parte De gente Furibunda Que estaba allí Gente loca Gente Iracunda Y demás Y demás Llegó la policía Este es el muchacho Le partieron la cara Llegó la policía Con un anillo Con una cosa Llegó la policía Ahí estaba El agresor En el parqueo Permanecía La persona Del conflicto Que hizo la policía Tomó la denuncia Ra, ra, ra No quiso detener A nadie Así está funcionando Esto Entonces después Aparece Levin Y te dice Ay, pero La delincuencia Está controlada Bueno, que me expliquen Cómo es que está Controla la delincuencia Y siguen apareciendo Carros sin neumáticos Carros sin ningún tipo De ring Ningún tipo de ruedas Ningún tipo de nada Pregunto yo Que lo pregunto todo Si está controlada La delincuencia ¿Por qué la gente Tiene que ir al banco A sacar dinero De un cajero automático Con seguridad Con alguien Que lo acompañe ¿Por qué tienen Que estar vigilando A ver si alguien Los está viendo Que no los sigan Que no entren A donde van Como sucedió En el restaurante De lujo El otro día En Brickel Que le robaron Un Rolex Valorado en 40 mil dólares A una persona ¿Cómo es que está Controlado Todo lo que dicen Que tienen controlado? Es que estamos De verdad En manos Del partido demócrata Que es El partido Más mediocre Es el partido Más mentiroso Es el partido Que menos trabaja Es el partido Que empodera La vagancia Y la delincuencia El partido Que es El que quiere El que quiere Asumir Oye Todos 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 los espacios En tu vida Quiere que todo el mundo Sea dependiente De ti Vaya del estado ¿No? Todo el mundo Todo el mundo Dependiente del estado Y ¿Quién es Nuestro presidente? Bueno El más votado Por supuesto Según las estadísticas Del 2020 El más votado El más querido El más apreciado Ay como la gente Lo espera A la orilla La carretera Ay como la gente Lo quiere Como la gente Lo saluda Lo vitorea Tengo imágenes Del apoyo Tremendo Que le da El pueblo Americano A la caravana De Biden Creo que es En Arizona 81 millones De personas Votaron Por el presidente Según las estadísticas Demócratas Y bueno Aquí vemos Bueno En esta imagen En esta imagen No se ve el pueblo Feliz De esperar Al presidente Pero Mueve la cámara Ahí Sandy A ver si vemos El pueblo Esperándolo Ahí viene Ahí viene el presidente Ahora se va del pueblo Ay Dios mío Ya pasaron las motos Ay Dios mío Ahí viene más motos Cuidándolo Sí, sí Cuídenlo bien Que es el más querido De todos los presidentes Cuídenlo El más votado Ay Dios mío Ahora sí Vemos al pueblo Feliz Ah Ah pero no hay nadie Ah yo pensé Que era que en este plano No se veía Al pueblo esperando Ah es que no fue nadie A nadie le importa Que Biden pase Ah pero es el más querido Eh El más votado En la historia De todos los presidentes La verdad que Biden Tú estás por ahí Óyeme Verá que ustedes Son unos tarecos Los demócratas Digo Tu partido Tú Y todos los que te inventan Ese Ese cariño Aquí no te ven A mí no me vengan a joler Aléjate 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 Echete para atrás A mí no me vengas a joler Que yo Me tiré un chanel Pero no para que tú Me lo estés oliendo Ok Gracias Así vamos Amores Bendiciones Para donde quiera Que tú te vire Bendiciones 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 Le preguntaron Le preguntaron A Jean Pierre Mi amiguita La que me gusta a mí De la Casa Blanca La que estoy loco Por conocer Le preguntó La prensa Por el video Que ha estado circulando En redes De Leito Oficial ¿Te acuerdas de Leito Oficial? Yo me quedo muerto La visión Que tenemos En este programa ¿Te acuerdas cuando Leito Oficial Antes de venir Antes de cruzar la frontera Empezó desde Centroamérica Atacarme a mí? ¿Tú te acuerdas? Que empezó a decir Otahola Tú no vas a ser alcalde Otahola Tú no eres nadie Otahola Tú te vas a morir Otahola Los malandros Te vamos a acabar contigo ¿Tú te acuerdas De esta criaturita? Que después Bueno Hemos puesto varios videos De él Robando en Walmart Dando tutoriales Después Cuando lo asaltaron Supuestamente Después con la hija Después cuando le quitaron La hija Esto es una Sin tumbar Con acento venezolano Es más o menos La misma Basofia Hizo un video En el que Incita A los inmigrantes Irregulares A invadir propiedades En Estados Unidos Y esto se lo preguntan Esto se convirtió viral La semana pasada Y esto se lo preguntan A la vocera De la Casa Blanca Este fue el video Que subió Leito Oficial Mire aquí Mi gente He pensado Invadir una casa En Yunei State Ya que me enteré Que existe Una ley Que dice Que si una casa No está habitada Podemos expropiarla Capichi Muchachos Aquí en Yunei State También se aplica También se aplica La de invasión De terreno Y creo Y creo que Y creo que ese Será Mi próximo negocio Invadir Casas Abandonadas Ya que se ha Ya que me he Ya que me he Buscado Unos códigos Con mis amigos Africanos Y me dijeron Que ya llevan Como siete casas Expropiadas Y como dice el dicho Y como dice el dicho Papi Hay que buscar La vuelta Y la vuelta Ahorita mismo Es invadir Casas Ya que Nos encontramos En situación De calle Y es la única Manera Que tenemos Para no Vivir en la calle Y no ser Una carga Pública Capichi La ley Dice Que las casas Abandonadas Deterioradas Y que estén En mal estado Podemos llegar Y repararlas Vivir en ella Y si podemos Venderla Hasta pedir Créditos Con ella Que dicen ustedes Estas son la gente Estas son la gente Que se convierten En voceros De Los recién llegados Estas son la gente Que tienen Millones De Descerebrados Que los siguen Igualmente Para Escuchar Este tipo De De incitación Son personas Recién llegadas Al país Son personas Que nadie Invitó Dice Que robando Casas Invadiendo Propiedad Privada Bueno pues Van a dejar De ser Carga Pública De verdad Hasta Elon Musk Se hizo Eco De esta Barbaridad Y publicó Un wow Díganme Que esto No es Una invasión Díganme Que esta Gente Viene Con la Intención Positiva De criar A sus Hijos En un Espacio Libre Mire Cuando le Pregunta A la Prensa Sobre Este Video Super Viral A la Vocera De Biden Mire la Respuesta Por Favol There Is A Venezuelan Migrant With Half A Million Follower On TikTok Who Is Telling Border Crossers They Can Live In Empty Houses In This Country Would President Biden Support A Law That Would Make That Kind Of Squatting Illegal I No Existe El Video Como Ella No Está Al Tanto Y Por Ende La Administración Biden No Está Al Tanto No Existe La Incitación A Invadir Propiedad Privada Así Funcionan Esta Gente Así Funciona El Gobierno Actual En Estados Unidos Así Funcionan Los Demócratas En General No Miro Para Allá Y Ya No Te No Te Salía Si No Te He Visto No Pasó Bueno Pues Mire Esto Está Pasando En Nueva York Aunque Ustedes No Vean Videos De TikTok Ni Videos De Facebook Ni Video De Nada Esta Es La Inseguridad Que Están Sufriendo Los New York In En Su Propia Ciudad En Su Propia Casa Mire Para Acá Y Ahora Esta Trabaja Se Forma Y Estoy Como Oh Dios Es Tienes 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 Iba Caminando Y Alguien Le Metió Un Golpetazo En La Cara La Agredieron Porque Si Porque Las Calles Son De Los Inmigrantes Las Calles Son De Los Irregulares Las Calles Son De Los Delincuentes Entonces Díganme Díganme Biden Se Enterará De Esto A Biden Usted Cree Que Le Importe La Salud Mental La Seguridad De Los New York Inos Yo Creo Que No Ni A Biden Ni A Ningún Demócrata Por Eso Es Que Muchos Residentes En Nueva York En California En Estados Completamente Demócratas Se Están Cambiando De Partido Porque Se Han Dado Cuenta Que Están En El Partido Equivocado En El Partido Que No Lo Representa En El Partido Que No Los Protege En El Partido Que No Le Interesa Absolutamente Nada Bueno Si Le Interesa Atentar Contra Las Grandes Compañías Le Sober 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 Jamás En Estados Unidos De Hecho Biden En Sus Discursos Y En Sus Cosas Ha Dicho Que Los Millonarios Van A Pagar Más Dinero Van A Pagar Más Impuestos Taca 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 ¿Quién sostiene La Economía De Este País ¿Quién sostiene El Poderío De Este País Si No Son Las Grandes Fortunas Si No Son El Candelero Que Por Eso Inversionistas De Real Estate Se Han Retirado De Nueva York Pero Mañana Van A Ser Cualquiera De Ustedes De Los Grandes Poderes Económicos Cualquiera De Ustedes Va A Estar Mañana En La Silla De Trump Porque Esta Gente Vienen A Por Todos Porque Esta Gente Lo Único Que Quieren Incentivar Es La Frustración El Odio El Resentimiento Claro Los Que Odiamos Somos Los De La Derecha Ellos Nunca Odian Ellos A La Mujer Le Partieron La Cara Caminando Por Su Barrio Pero El Odio No Es Causado Por Ellos El Odio Es Del Loco Que El Peligro Más Grande Que Tiene Estados Unidos Y Estamos En Un Año Electoral Y Estamos En Un Año De Cambiar Esto Radicalmente Y Cuando Te Digo Cambiarlo Es Cambiarlo Es Sacarlo De Todo Que No Ganen Ni El Senado Ni La Cámara Ni La Casa Blanca Que No Ganen Nada Pero Ni De Voceros Gan Porque Donde Quiera Que Haya Un Representante Demócrata Agenda WOC Y De Todo Esta Este Antiamericanismo Que Vemos Crecer Y Crecer Y Crecer Mira Ahora Van A Demandar A Apple Porque La Calidad Es Mala Y Porque Los Precios Son Altos Mire Para Aca Mire Para Aca Mire Para Aca Para Violating Section 2 The Sherman Antitrust Act Consumers Should Not Have To Pay Higher Prices Because Companies Break The Law We Allege That Apple Has Employed A Strategy That Relies On Exclusionary Anti-competitive Conduct That Hurts Both Consumers And Developers For Consumers That Has Meant Fewer Choices Higher Prices And Fees Lower Quality Smart Phones Apps And Accessories And Less Innovation From Apple And Its Competitors For Developers That Has Meant Being Forced To Play By Rules That Insulate Apple From Competition And As Outlined In Our Complaint We Allege That Apple Has Consolidated Its Monopoly Power Not By Making Its Own Products Better But By Making Other Products Worse Esto Hoy Es Apple Hoy Es Apple Que Tiene Encriptado Todo Que Hay Que Pedirle Que Hay Que Suplicarle Que Abran El Acceso Esto Es Una Manera De El Estado Apropiarse De 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 Es Esta Es Una Manera De Implementar El Socialismo Y El Capitalismo Y De 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 Un De At Acabe Con Apple Una Industria Americana Que Crea Millones De Empleos usted entiende de la manera que esta gente le están abriendo el camino a los chinos para que vengan con su tecnología, para que vengan con sus empresas atentando contra la gente aquí, contra las empresas aquí y claro, tienen que venir con una estrategia que te convierta a ti en el centro te están salvando a ti te están salvando de lo malo de los teléfonos de Apple te están salvando de que estás pagando mucho por un aparato que no nos sirve te están salvando de que la publicidad es engañosa y que los trabajadores no dicen toda la verdad te están salvando entonces la gente que nunca se ha podido comprar un iPhone la gente resentida bueno pues, si contra Apple porque es verdad, yo siempre he querido uno y no he podido acaben con ello, acaben con ello y bienvenido a los chinos y bienvenido a los teléfonos chipis y bienvenido al acceso a todos los datos a todas las cuentas de banco a toda la información bienvenido, bienvenido, bienvenido y se jodió todo pero claro, te tienen que poner a ti a ti, para que tú los apoyes en esta locura que esto es un ejemplo esto es un ejemplo de miles de cosas que están pasando y siempre te van a poner a ti yo estoy aquí para salvarte señor, no me salve quien ha visto al estado metido entre la negociación de un vendedor de teléfono y un cliente si el teléfono de compro no sirve voy y lo devuelvo doy el complaint exijo que me den una computadora exijo fórmulo mío hago mi reclamo ¿qué hace el estado metido allí? no, a mí me dieron las papitas frías en McDonald's allá va el estado vamos a demandar a McDonald's porque las papitas frías y hay varias gente que ha dado complaint de las papitas frías ¿a dónde vamos a parar? ¿qué es esto? peligro peligro atentos todos por favor porque se están planeando cosas que son verdaderamente peligrosas se está permitiendo todo de manera solapada para que los delincuentes te intimiden para que tengas miedo ir al banco para que tengas miedo dejar el carro en la calle para que tengas miedo salir a comprar para que tengas miedo para que tengas miedo y para que tengas miedo para que tengas miedo ir en el puente cruzar el puente porque va a venir un barco y va a tumbar esta mierda todo muy raro todo extremadamente raro porque además volviendo al puente si el banco el barco choca contra el el pilar este del puente se puede partir un fragmento del puente pero todo pero todo el puente hasta allá todo todo caído todo destruido entonces que seguridad tiene este puente han probado esto esta es la primera vez que un barco así choca contra esto no está previsto que esto pueda ocurrir no sé nada que hay que esperar hay que esperar las investigaciones secretas y gigantes durante años durante años durante años durante años de las agencias de inteligencia hay que esperar hay que esperar hay que esperar hay que esperar pero en el ir y venir en el interín aquí estamos jodidos todos y por supuesto el gobierno cada vez tomando más terreno en tu vida cada vez entrando más y convirtiéndote cada vez más en una persona dependiente manténganse alerta por favor manténganse alerta porque es preocupante de verdad para donde quiera que usted mire es preocupante muy preocupante antes de salir del gobierno norteamericano quiero pasar un momentico por la alcaldía porque usted sabe que yo estoy aspirando para el puesto de alcalde con dale estoy en campaña y veo me siguen llegando imágenes de el aeropuerto hoy con pajaritos dentro los gorriones han hecho del aeropuerto bueno no es que un pasajero los llevaba y se le escaparon no es que entran y salen están ahí en un aeropuerto donde los pajaritos hay que espantarlos eso es lo que yo siempre he tenido como conocimiento verdad que una una bandada de pájaros puede dañar un despegue un aterrizaje una propela de un motor y demás y demás y demás y demás entonces nada en nuestro aeropuerto cultivamos las aves las tenemos allí las alimentamos que caguen a los pasajeros da lo mismo si total no pasa nada es el aeropuerto internacional de Miami quien les dice que vengan quien les dice que viajen por aquí si saben los que ven a otra ola que el aeropuerto se está cayendo a pedazo hace años mira Levín manda el gatito deja el gatito en la terminal J del aeropuerto por favor para que a ver si caza los pajaritos mami ya que tu eres tan tan pro animalista junto a tu hija la que vino de Washington D.C bueno pues voy a ver si podemos solucionar este problema con el aeropuerto que ya los pasajeros cagados de pájaros adentro del aeropuerto ya están que no dan más ok ay Yubran hizo una encuesta en su programa no sabía no veo el programa de Yubran lamentablemente pero hizo una encuesta y mire para acá por favor cual ha sido el resultado entonces quien será alcalde Alexander Otaola Daniela Levín destino positivo o tres patines y yo sé que querían que ganara Daniela Levín pero bueno gané yo hasta tres patines que ya está muerto ganó más votos que Levín así va todo y ese 36 ese 36% que está entre destino positivo y tres patines es mío también porque entre ella y yo por quien va a votar esa gente por mí si no hubiese votado por ella and so sorry for everybody ok toda esa gente maravillosa que trata todo el tiempo de ver si puede joder mi campaña tantear el terreno cambiar las mentalidades siganlo intentando porque no les va bien no les va bien mire las encuestas que están llegando a los teléfonos de las personas no sé si son teléfonos o email no sé dónde están en el teléfono bueno mire para acá están desesperados nuestros amigos demócratas y también por qué no los republicanos mandando este tipo de encuestas pero piénselo bien piénselo bien si es ahora por quien usted votaría otra bola pero piénselo bien tiene tiempo de rectificar piénselo bien mire para allá lo más grande con lo más chiquito preguntando sobre el accionar de la Levín preguntando por los candidatos también por los candidatos de Sheriff esto está pagado por Levín esto está pagado por la alcaldesa estoy seguro de ello y bueno ahí sigo también obteniendo muy buenos números hay me da cosita me da cosita con ello quisiera quisiera ayudarlo en algo pero miren muchachos cada vez son más gente sumándose a la campaña cada vez son más gente poniendo carteles quisiera de verdad quisiera de verdad hacer algo por ustedes meter la pata tener algo que ustedes puedan usar En mi contra, pero hasta ahora mismo No hay nada, caballero Miren el van por toda la ciudad Llevando el mensaje de la campaña Mira a la gente en la playa ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién detiene esto? ¿Quién? ¿Qué candidato tiene gente que va a la playa Y dice, vamos a llevar el cartel de Otavola Y vamos a ponerlo ahí ¿Quién? ¿Quién ha conseguido esto? Por favor, nadie Gracias a la gente de la farmacia Camaliche Que tienen ahí carteles Y están regalando carteles también Miren para acá la gente en las puertas de sus casas Quisiera Quisiera poder ayudar a esos que me atacan Quisiera poder ayudar A esos que están en mi contra Que no quieren que yo sea alcalde Que quieren ver desesperadamente Que el público, que los seguidores Me da la espalda Que los votantes no apuestan por mí Ay, quisiera ayudarlos chicos Pero es que esto es tu mosh Esto es gorra Pullover Carteles Calcamonía En las calles Los separadores Banderas En los carros En todas partes Pero, pero, pero Mira Nuevos Nuevos ciudadanos Que van a votar por mí Dicen que este segmento pone loca la Levín Dicen que se da golpe Contra las cortinas polvorientas En la oficina de ahí de Downtown Mira Ramoncito Y mi querida Suleicita Se encontraron Este cartel En la calle Y ahí se detuvieron Suleicita Te quiero mi vida Al que está al lado tuyo también Pero tú sabes que aquí La dueña del corazón De este rancho Eres tú Por favor Ayúdeme a seguir desesperando A mis contrincantes políticos Hasta llevarlos A ingresar en el Citrum Ayúdeme por favor Ay, pero que usted no está disfrutando esto De verlos pataleteando De verlos rabiosos De verlos alterados De verlos desesperados Mira con quien cuentan Para atacarme Ponme ahí el show de brutillo Y Y Y Angina Y Angina Castro Ponme ahí por favor Miren esto señores Con esto cuentan Esto es lo que cuentan Miren para acá Miren Tienes que decirlo entero Porque la ciudadanía Cuando te prende No, esto es para todos Los que nos están mirando Cuando la ciudadanía Para todos los que nos están mirando Mira la cantidad de gente Que nos está mirando No me quiero reír De la desgracia Ajena Pero óyeme Que es bajarse con nosotros Y perder todo apoyo Todo respaldo Todo, todo, todo Toda visualización Todo, todo Y qué gracioso Como ellos preparan Un contenido Para todo el que nos está mirando No es que nadie Esta gente Eran los que esperaban Con el cuchillo En la boca La entrevista De destino Para descuartizarme Hoy sale la de Bailey Para que la vean Para que de verdad Se pongan A gozar Este código Y Doname un dólar 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 Para representarte Doname un dólar Doname un dólar Tengo que ser tu alcaida Un dólar Doname un dólar Repito Doname un dólar Queda para más Quedan 19 Dale que ahora el tiempo se alarga Doname un dólar 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 Para representarte Doname un dólar Tengo que ser tu alcaida Un dólar Doname un dólar Repito Doname un dólar Doname un dólar Así me gusta Gracias por el apoyo Gracias, gracias, gracias Que sufran Rabiando están Así, así, así Desesperado Viendo a ver La manera en la que Me pueden joder No pueden Ese curso Para joderme Lo doy yo Y como estoy en campaña He cerrado Las matrículas Me encanta Me encanta Me encanta Esto es lo que me gusta A mí Una campaña Sin esto Una campaña Sin tanta Con tanta estrategia Por debajo De mis enemigos Descubriéndolo todo Adelantándome a todo Si no fuera así Ay, sería aburrido Tiene que ser así Y se va a poner mejor En la medida Que se acerque Agosto Así que usted Es importante Que se haga ciudadano Es importante Que ya se hizo ciudadano Se registre Para votar Tiene hasta el 20 de junio Para registrarse Y poder votar En las elecciones De agosto No basta Con hacerse ciudadano Tiene que registrarse Recuerde que puede hacerlo A través de nuestro Sitio web Oficial de campaña Otavola4Major.com Ahí hay un enlace Que inmediatamente Lo remite Al centro De Elecciones Al departamento De elecciones Y allí Usted podrá Registrarse En el partido Que más usted Quiera El que sienta Que lo represente Pero regístrese Regístrese Para votar Y participe Esto es muy importante Lleve a la abuela A votar No voten Por correo Por favor Voten en la elección Temprana Que son unos días Antes de la elección Voten la elección Temprana Vaya con la abuela Vaya con el abuelo Vaya con la familia Aprovechen el tiempo Para compartir juntos Váyanse de ahí De la votación A almorzar Óigame No voten Por correo Voten en persona Por favor Vayan Participen Y voten En persona Me han dicho Las clínicas Que he visitado Que tienen planificado Ellos allí Con sus ancianitos Y demás Y demás Poner buses Para llevar A los ancianitos A votar Me parece Una estrategia Fantástica Y si no Vaya con la familia Vaya con los amigos Dígale a algún vecino Que vaya a votar Que lo lleve Es muy importante Por favor Que usted entienda Que depende Alcalde del condado Miami Miami Mi voto va Y si usted quiere ver De lejos Venir A sus enemigos Además de tener Inteligencia Y estrategia Usted tiene que tener Unos buenos espejuelos Para que usted pueda leer Hasta los pensamientos Del que se acerca Yo por suerte Cuento con la mejor Óptica En el sur De la Florida La gente De Ariel Óptica Que es Oye Me tiene tiendas En Hialeah Y en Miami Así que por favor No se quede Fuera De esta opción Maravillosa Porque en un mismo día Te entregan Ya los espejuelos Con todo Los lentes Con todo Tienen su propio Laboratorio digital Y tienen una amplia Variedad De armaduras En precios En marcas Todo lo que usted necesita Lo consigue En Ariel Óptica Visítelos Haga su cita Llamando al 305458 8381 Porque con Ariel Óptica Que bien se ve Lo veo y lo quiero Lo quiero y lo tengo Por tu ser Y como lo veo Todo claro Y lo veo todo bien He podido ver La intervención Hoy De nuestra querida Rosa María Payá En la Comisión De Derechos Humanos Tengo que decirte Que fue Aplastante Tengo que decirte Que fue Oye Oye Una intervención Realmente A los representantes De la dictadura cubana Y a todos Los comisionados De Naciones Unidas Y de Derechos Humanos Mire para acá Cuba decide Por el derecho Del pueblo cubano A vivir en democracia Derecho que es negado Por la constitución Impuesta por los dirigentes En mi país Así como Rusia Fue expulsada Hoy llamamos Oficialmente a que se haga Lo mismo Con Cuba Bajo el artículo 8 De la resolución 60 251 El gobierno de Cuba Es aliado de Rusia En su guerra de agresión A Ucrania Y facilita el envío De jóvenes cubanos Al ejército ruso El gobierno cubano Emplea el terrorismo De estado Usando los siguientes Métodos Ejecuta Extrajudicialmente A sus oponentes Como sentenció La comisión interamericana Cuando responsabilizó Al estado cubano Por el asesinato De mi padre Osvaldo Payá Y de Harold Cepero Dos Reprime Encarcela Y tortura A los que piensan Distinto Hay más de mil personas En prisión en Cuba Por manifestar su opinión Públicamente Como el líder opositor José Daniel Ferrer Sistemáticamente torturado Y en peligro De muerte Viola los derechos humanos E impide a los cubanos Prosperar Con el fruto De su trabajo Forzando al pueblo A una profunda Crisis humanitaria Pero A pesar de la brutal Represión Los cubanos Están protestando Pacíficamente En las calles Reclamando el cambio Democrático Instamos a este consejo A exigirle a los dirigentes Cubanos Que se sometan A la voluntad soberana De la ciudadanía Para ello Instamos a la comunidad Internacional A exigir que Cuba Libere a los presos Políticos Y respete todas Las garantías electorales Y los derechos humanos Fundamentales Con el objetivo De realizar un plebiscito Vinculante Para cambiar el sistema E iniciar una transición A la democracia Señor vicepresidente Es hora de ponerse De parte del pueblo cubano Y expulsar de este consejo A la dictadura cubana Muchas gracias Grande Rosa Así se hace Así No lo pudieron Ni interrumpir La tiró Como corresponde Después habló Cuba Le dieron el derecho A réplica Vayan a ver Si encuentran ahí Un poco de lo que dijeron Los representantes De Cuba Ella es una mercenaria Hay suficientes pruebas Para decir Que ella es pagada Por gobiernos Intervencionistas Es vocera No representa Nadie De Cuba Representa A los malos Representa A los mafiosos Mierda No No pueden Salir a responder Por qué tienen Más de mil y tantos Presos políticos 60 y algo Me dicen Extraoficialmente El número De las protestas Después del 17 de marzo Que son 60 y tantos Los que apresaron ¿Usted entiende por qué No se puede regresar a casa? ¿Usted entiende por qué Hay que quedarse en la calle Protestando? ¿Usted entiende por qué Los unos cuidan a los otros? ¿Usted entiende Por qué Es importante Quedarse manifestándose En las calles Hasta que consigan Que la dictadura Suelte el poder? Hasta que consigan Que el mundo entero Obligue a la dictadura A soltar el poder Y a escucharlos Esta es la manera En la que hay que hacerlo Es la única forma En la que la dictadura cubana Se va a ver Acorralada Es la única forma En la que hemos llevado A la dictadura cubana Al punto en el que están hoy A través de la presión La presión social Dentro de la isla Y la presión Internacional Que es Amparada Impulsada Por todos los cubanos Por todos los cubanos Que estamos fuera Es la manera Esto de Rosa Ha sido una victoria Pero 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 Apabullante 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 Porque Lo único que tiene Para responder La dictadura cubana La dictadura cubana Mercenaria Pagada Mala mujer Mala cubana Te despreciamos No queremos Es una Es una fascista Es una racista Es una Es una Es mala Es mala Es mala Malos son ustedes Que tienen infelices presos Malos son ustedes Que han matado A para allá Malos son ustedes Que tienen a José Daniel Ferrer En una mazmorra Muriendo Malos son ustedes Que tienen artistas Como Michael Osopo Luis Manuel Otero Alcántara Malos son ustedes Que han sacado A patadas Y han pactado Con muchos De la oposición interna Para que salgan Del país Malos son ustedes Que tienen al pueblo cubano Sometido A la ignominia Mire para acá Un poquito De lo que contestaron Estos mamertos ¿Qué se puede esperar De una organización Que cede su espacio A una mercenaria Para que actúe Como oradora Financiada Por el gobierno De los Estados Unidos? Existen amplias evidencias De que Esta oradora Recibe De potencias extranjeras Dinero Y engorda Sus arcas A expensas de lucrar Con la causa De los derechos humanos La pelúa esta Que está al lado de él ¿Está viva? ¿O es como un muñecón Inflable Que han puesto allí? Esto es lo mismo Ya no conoces Ese discurso El bloqueo Que mata a todos Mira la cantidad De pollo De carne Que zarpó En el mes de marzo De puertos En Estados Unidos Rumbo al puerto Del Mariel Mire para acá Ochocientas Y tantas toneladas Ocho mil Y tantas Ocho mil Doscientas Ochentas Toneladas De carne Entre pollo Y cerdo Para el puerto Del Mariel Donde Están Las ganas De Estados Unidos De matar De hambre A un pueblo Si esto Fuera cierto De aquí No saldría Pero 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 ni un grillo De eso Que comen Los chapulines Que comen Los mexicanos Lo que pasa Que esta gente Son unos Unos delincuentes Le deben Le deben A las once mil Vírgenes No tienen Dinero Para pagar Ni lo que Se robaron Y entonces También quieren Tener Derecho A los créditos Acceso A las grandes Transacciones Quieren tener Dinero Para seguir Robando Para seguir Sacándote A ti El jugo Usted No tiene dinero Para comprar Pollo Usted No puede Comprar Pollo Usted No tiene dinero Para comprar Medicina Usted No puede Comprar Medicina Usted No tiene dinero Para comprar Zapato Usted No puede Comprar Zapato En que se deriva Eso En que como la dictadura Tu amo El que te aplasta Al que tu no te atreves A reclamarle Bueno No tiene dinero Para comprar Ni comida Ni medicina Ni zapato Se traduce En que tu vas a estar Sin medicina Sin comida Y sin zapato Y tu grito No puede ser Contra Estados Unidos Tu grito Tiene que ser Contra la dictadura Que es el que te obliga A estar Sin zapatos Sin medicina Y sin comida Los que no son capaces De resolver Nada Señores Miren Artemisa Se murieron Cuatrocientas gallinas Cuatrocientos pollos En las granjas Producto de las inundaciones Ellos no pueden Ni siquiera Que viene un temporal Coño Vamos a salvar Estas gallinas Porque es la única Esperanza que tenemos Para que se produzcan huevos Se mueran Se mueran las gallinas Total Total Esto es comida Para quien Para los militares No no Esto es para el pueblo Bueno porque se mueran las gallinas El pueblo Ya después tienen la justificación Perfecta Ay las gallinas Se murieron Y ahora no tenemos huevos Colombia Ha mandado un barco Mira el bloqueo Mira el bloqueo Horrible Que tienen los americanos 518 mil huevos Zarparon la semana pasada Desde Colombia Para la isla cárcel Wow Colombia Exporta huevos Si el mundo entero Tendría que exportar huevos A ver si a los cubanos Le salen los huevos necesarios Para Acabar con este periodo De miseria Y de represión No pero El problema es que La culpa es de los americanos Deja de repetir El discurso mentiroso Mientras comes Te atragantas Con un pedazo de pollo Americano Porque mientras tú Ignorantemente Complacientemente Con la dictadura Repite su discurso Luces Frente al mundo Como un payaso ignorante Y a los payasos Ignorantes Que están de acuerdo Con la payasada Y la ignorancia Inoculan Sus amos El mundo no les va a hacer caso Entiendes la importancia De dejar de ser cómplice A través del silencio A través de la complacencia A través del descaro Deja de repetir Las mentiras Todo el reclamo Que tú tengas No tienes agua Es contra el PSC Son ellos Los que te tienen sin agua Son ellos Los que no han hecho Ni una tubería nueva Desde que se hizo El acueducto Cuando machado Mira como está el pueblo Tomando agua Cogiendo agua En un charco En un arreglo Que están haciendo En la calle Un hueco De eso Que se pasan años En llenarlo Bueno Un cubo roto Una cosa Ahí están los cubanos Agarrando su cubo De agua Del charco Y lo hay La culpa de esto No es de los americanos La culpa de esto Es de la dictadura cubana Tú quieres tener agua Tú quieres tener zapatos Tú quieres tener comida Tú quieres tener medicina Tú quieres tener una vida Tú quieres tener calles Con asfalto Tú quieres tener Las esquinas limpias Tú quieres que se reparen Los edificios Que se conserven Los monumentos Tú quieres vivir En un país decente Entonces Voltea Mira al comité central Y dile a ellos Que para acabar Con el embargo Que para acabar Con los americanos malos Lo que tienen que hacer Ellos Es dejar el poder Cuando tú empieces A hacer eso Se acabó La mentira Se acabó El culpar A otros Es contra El PCC Es contra Raúl Castro Es contra Todos los dinosaurios Políticos Mercenarios Asquerosos Delincuentes Narco gobernantes Que tienes En La Habana Estos que están gordos Obesos Pónmelos ahí Que no les caben No caben En la ropa Mientras te dicen A ti Sigue Resistiendo Porque los americanos No van a quebrantarnos Los americanos No les importa Nada Que tenga que ver Con ustedes Los americanos No dedican Un minuto De su vida A tratar De joderlos A ustedes Los que los tienen Jodidos Sometidos Hambriados Y reprimidos Son los del Partido Comunista Terrorista Vamos a hacer Contacto directo Con el programa Número uno De la internet En Cuba El que quieren Tumbar desde línea Ya no lo han conseguido Y no lo van a conseguir El puesto a dedo El puesto a dedo El puesto a dedo Marín Dedo Aunque le queda Poco en el poder Ay machi Esto se está poniendo Malo 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 El puesto a dedo Y el puesto a dedo Viene presentado Por Global Computer USA Si usted está buscando Que le instalen Cámaras de seguridad A todo lo largo Y ancho De su propiedad O de su negocio Para eso está Nuestra gente De Global Computer USA Profesionales Que están allí En el momento En el que usted Los necesite Usted los llame Usted Óigame Precise de sus servicios Para eso Llegan todos Juntos En varios carros Y terminan el trabajo En un Prispras Otras compañías No tienen personal Tienen que esperar Que venga No sé quién A ver si quiere trabajar Esta gente Tienen muchísimos Trabajadores Y todos comprometidos Con la calidad Y por supuesto Con el excelente servicio Que van a brindar Te llama Al número Que está en pantalla Y haga su cita Para que le den el estimado Y para que le instalen Las cámaras de seguridad Son los nuestros La gente De Global Computer USA A ver Por dónde empezamos Mire los Mire los Dirigentes Los dirigentes Que están siendo Evidentemente Óyeme También sometidos Por el crudo Bloqueo norteamericano Se les ve Se les ve Pasando hambre Se les ve Que no hay Ningún tipo De condiciones Se les ve Que la ropa Que tienen Es de mala calidad Se les ve Ellos ahí Tú los ves Están hinchados Pero es parásito Es de parásito No es que estén Gordos Obesos De comer No, 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 no Esta gente Oye Está pasando Tanta hambre Mira la papa Que tiene ese hombre Este hombre Además de parásito Tiene papera Este hombre Está malito Malito De salud Mientras Mientras Tú estás Cogiendo agua En un charco Con tu hija Y lo normalizas Y dices Bueno, pero imagínate tú Qué es lo que Qué es lo que nos queda Qué es lo que nos queda Qué es lo que hay Para nosotros No podemos hacer otra cosa Hay que llenar el tanque Aunque sea con agua De renacuajos Mientras Los comunistas Mira las Amazon Mira Mira las Amazon Para cualquier mierda Para cualquier mierda Que ellos estén haciendo Las Amazon Mira Claro Porque todo evento Comunista Que no da comida No va a nadie No va a nadie Tienen que mantenerte Con hambre Para que después Tu aspiración mayor Sea ser seleccionado Para el encuentro comunista Y tú ir allí Y poderte comer Algunas cositas Mira para allá Carne con papa Esto qué es Arroz frito Ay Dios mío Y esto otro Arroz con jamonada Esto está triste Esto está duro ¿A quién A quién hicieron Esta Este plato Fue dedicado A Bexy A la del mincín A cabeza de caballo Igualita Tienen el mismo Largo de cara A ella Y Cuburbano Noticias Para ellos En toda su porquería Para ellos Si hay Jama Para ellos Si hay Comida Los viejos En las calles Los viejos Llorando miseria Los niños Sin comer Mira Este es el almuerzo Que le dan A los trabajadores De una granja Agrícola No hay nada De agricultura Allí Bueno no sé Qué es realmente Son como Esos tomates Y yuca Ah bueno Si productos Lo que ha conseguido La cooperativa Ha plantado Tomate y yuca Y se están alimentando Con tomate Y yuca Los pollos Se murieron En la granizada Del otro día No les tocó Pollo Compara Lo que hay Para ti Tú que te levantas Todos los días Que sabes Que no te va A alcanzar El salario Que sabes Que no le puedes Comprar con tu salario Nada a tu hijo Que tienes que Escoger Entre comprar huevo Y comprar jabón Para bañarte A ti que te quitan La luz A ti que te quitan El agua A ti que vas Al hospital Y no tienes medicina Ni te quieren atender A ti te alimentan Así hermanito Así te alimentan Mi hermano Y ellos Para cualquier motivito Político Ideológico Ellos tiran El gran festín Para que los hambrientos Participen Y por supuesto Se sientan Oye Alagados En cualquier lugar Del mundo Usted tiene Toda esta comida En su casa Usted la puede comer Usted puede ir A cualquier restaurante Usted puede comprarla Hecha Usted puede comprarla Para cocinar Bueno yo tengo aquí Los centros De distribución De Rey Chávez Que te lo pongo Todos los días Pero mira Rey Chávez Es un cubano Y esto se lo digo A la gente que está en Cuba Es un cubano Que llegó aquí Igual que hemos llegado Todos Es un tipo Que es artista Es un tipo Que es empresario Y es un tipo Que tiene Los centros De distribución Más grandes En Miami Latino El más grande Y está abriendo Otros En otras comunidades Fuera de Miami Day Esto es un ejemplo De superación Esto es un ejemplo De un cubano Que llega aquí Y puede conseguir Lo que se proponga ¿Por qué tú no puedes ser dueño De tu propio mercadito? ¿Por qué tú tienes que vivir A expensa De lo que te tiren La limosna La migaja Lo que me dejen Lo que me autoricen Lo que pueda Bueno que me den algo Bueno No importa que no me den nada Pero que me digan Donde puedo conseguirlo No importa que no haya Donde conseguirlo Que me digan Si mi familia De afuera Me lo puede pagar En ese plan Estás Usted En Cuba Podría ser Como Rey Chávez Aquí Todos En un país libre Podemos invertir Y podemos conseguir Todo lo que tenemos En cualquier parte Del mundo Para ti Te es negado Cubano A ti te necesitan Dependiente Limosnero Hambriento Mire para acá Las condiciones En las que vive El pueblo cubano Esta miseria cubana Viene presentada Por Rey Chávez Distribucho Recuerde que si está buscando Llevar más Y pagar mucho menos Usted tiene que disfrutar Los especiales De Rey Chávez Compren Rey Chávez Donde compran Los que saben Hola Señor Chávez ¿Cómo está usted? Óigame Aquí comprando Aprovechando Los excelentes precios De Rey Chávez Compren Rey Chávez ¿Dónde compran? Los que saben Y yo sé Ahí está Compren Rey Chávez ¿Dónde compran? Los que saben Rey Chávez No es que lo diga yo Es que Miami no sabe Mira para acá La miseria comunista Mira ¿Cómo se llama usted? Teodosa Caraballo Teodosa ¿Cuál es el problema Y la situación más crítica Que tú tienes Con respecto a tu casita? Bueno No tengo No tengo La corriente No tienes corriente Ni piso Ni piso No tengo piso ¿Y qué le han dicho Las personas Que han venido aquí? Nada Siempre Con la corriente Me dicen Te la voy a poner Pero al final No la pones Y con el piso igual Tienes que Esperanza Que se te resuelva El problema Bueno Sí Vamos a ver Cuándo será Si llego a eso La verdad es eso ¿Cómo se llama usted? Graciel Hernández León ¿Desde cuándo vives así? 40 años ¿Cuál es el problema Y la situación más crítica Tiene usted? La casa Que esta casa La Coyul Ciclón La Coyul Ciclón La desbarató La desbarató Lo que no se la llevó Ni nada de eso Porque una casa Que tiene unos gones fuertes Y se moja casi todo Y se moja casi todo ¿Por qué No le han resuelto El problema Según las personas Que vienen aquí? Han venido Hasta el delegado El delegado Estuvo aquí Pero bueno El pobre Él no tiene nada Él no tiene nada Él me dice a mí Mira Yo estoy luchando Viste si podemos resolverte Es el único que ha entrado aquí Con alegría ¿Tienes esperanza Que se resuelva esto? Yo no tengo esperanza De ninguna clase ¿Qué edad tiene usted? 49 ¿Desde cuándo vives aquí En esta situación De la casita? Alabado Yo soy Derrumbe Desde el Isidoro y el Il Está bien El problema más grande Que tú tienes En la situación Con tu casita Sí Y el agua Que aquí no llega Ningún tipo de agua Agua Tenemos que cargarla Para todo Para todo Porque aquí Nos dijeron Que nos iban a dar un tanque Un tanque Todavía Estamos esperando un tanque Y eso fue Después que pasó el ciclón Dijeron Que nos iban a dar colchones Que nos iban a dar cosas Y ves Para que tú veas Donde están durmiendo Los niños míos Arriba la tarde ¿Y qué le han dicho Las personas Las autoridades Que han venido Que eso Que no ha entrado Nada Y que no nos pueden Dar nada Por ahora Que no hay nada No tienes esperanza Ninguna Ninguna No la tuve Cuando el Isidoro Y el Lili Y la voy a tener ahora ¿Qué situación Tú quisieras Que pasara Con tu casita? Que me la hicieran A menos Que me hicieran Algo Que yo hubiera La esperanza De que me están Dando algo Que hasta ahora No me han dado nada ¿Cómo se llama usted? Pablo Porro ¿Qué edad tiene usted Pablo? 85 85 ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo Vives así Pablo? Desde 82 Desde el 82 Estás en esta situación Con la casita ¿Por qué no No le han resuelto El problema Y la situación? Porque la gente Aquí son No me he calado Aquí viene Y no te dicen Nada Y te dan nada ¿Tienes esperanza Que se resuelva eso? ¿Cómo no? Muéstrame tu situación Con tu casita No, mira Ahí está Chacho ¿Qué situación Tienes amigo? ¿Qué situación? Yo soy Yo soy el esposo De él Yo vivo aquí Cuando pasó el ciclón Que dejó la casa Jorobada Y todo Usted la debe Están mirando Y vino La técnica De vivienda Me dijo Que a un jubilado De la edad De él No se le daba crédito Yo no tengo jubilación Exacto Nosotros vivimos De la jubilación De él De 1528 pesos Los dos Cómo se podía pagar Los materiales De construcción De una casa No se puede ¿Qué cosa hice? Le dije Mira, pues entonces Dáselos a uno Que tenga mejores condiciones Y los pueda comprar Para que yo voy a embarrar Papel por gusto Si no los puedo comprar ¿Cómo se llama usted? Janice Espera ¿Qué edad tiene usted? 30 ¿Desde cuándo vive así? Desde que se cayó la casa ¿Desde que pasó el ciclón? Sí ¿Cuál es el problema Y la situación más mala Que tiene usted Con respecto a la casita? Que no me han dado nada 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 Ni cemento Ni nada ¿Y qué le han dicho A las personas Que han pasado por aquí? Nada 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 Ni el surdo Nada ¿Y por qué no le han resuelto El problema? Porque no le han dado la gana ¿Tienes esperanza Que se resuelva el problema? Sí ¿Qué quisiera usted que pasara con respecto a su situación de la casita y esas cosas? Que diera los materiales Muéstrame la situación de tu casita, mi cielo Miren, caballero Miren dónde vive Esto se moja también Porque esto es una sojera Todo se moja aquí Todo se moja Todo ¿Cuántas personas viven aquí? Yo y él la madre Escucha para eso No es fácil Y no le han dado recursos de ningún tipo Módulo Nada Colchones Nada Nada Miren el baño Donde se baña A ver Y ustedes no tienen niños Uno Uno ¿Y vive con ustedes aquí? No Esa muchacha tiene 30 años Parece que tiene 90 Desde el 80 y pico Están esperando que le arreglen las tablas y la casa vira Y todavía tienen esperanza Dice una señora Sí Tengo esperanza Usted oyó En alguna de las quejas de estas personas Quiero trabajar y poder construirme mi casa Todo es la dependencia Todo es No me han dado Me dijeron que me iban a dar y no me han dado ¿Te das cuenta lo que sucede con un pueblo Al que el Estado hace dependiente completamente De él Usted se da cuenta Lo que trae el comunismo Y el socialismo Usted se da cuenta ¿Cuál es el resultado de entregarle Al Estado? En las promesas que les hacen Entregarle su vida Al Estado Mire aquí Es el Estado que te tiene que dar el clavo El martillo La tabla La cola Arreglarte la silla La pajilla Del sillón El techo La teja Todo Todo Y al Estado no le importa hacer nada por ti El Estado prefiere invertir En los hoteles Que va a traer turismo Y que van a soltar dólares Y tú que pusiste Tu vida Tu sentimiento Tus ilusiones Tus esperanzas En manos de ese Estado Bueno pues Tienes que seguir esperando A la espera A la espera Si total Has esperado 65 años Sigue esperando un poquito más Ya del 80 y pico Al 24 Oye Te quedan algunos añitos más Para que te arreglen la casa Pero a ti te parece Que la casa de los pobres Es la que está con el techo roto ¿Tú crees que la casa de los pobres Es la única que se moja? No, no, no Espérate un momento ahí Hold your horses my friend Mira El teatro La sala de concierto Del Teatro Nacional Mira para acá Mira la chorrera de agua En medio de la orquesta Mira esto Fin de semana Mira Así está todo Es la casa del infeliz viejo Pero es la casa Es el teatro del músico Cómplice Del público Que se cree Ay Yo nada más oigo Es curso de música clásica Voy a ver La sinfónica en vivo Ese es mi relax Se te va a caer el techo En la cabeza En cualquier momento Y morirán todos ahí aplastados Vamos a seguir recorriendo Un poquitico Los grandes logros De la revolución Yo estoy repasando Todos estos logros Para que tú te des cuenta Que tienes que hacerle caso A esos que te dicen De no salir a la calle Yo te lo estoy haciendo Para eso Para que tú te veas Veas tu realidad Y digas Ay mi realidad Es tan buena Es tan linda Es tan maravillosa Que yo lo mejor que hago Es quedarme en casa Tranquilamente Disfrutando el apagón Como Yuri ¿Verdad? Porque con el apagón Que cosas suceden Que cosas suceden Con el apagón Mire Vamos un momentico Al pediátrico Un hospital pediátrico Un hospital Perdón Un hospital Donde no quisieron Atender A una muchacha Menor de edad Porque hay que Remitirla al pediátrico La chiquita llegó En pleno shock Convulsionando Con fiebre alta Pero como es un hospital Para adultos Allí no No pueden salvarle La vida a la niña Porque hay que mandarla Ya que tiene 17 No es que tenga 5 años Porque tú me dices Tienen una tecnología Para niños de 5 años Lo lógico Lo lógico es que El propio hospital La monte en una ambulancia Y la lleve Pero no En ese país Tampoco hay ambulancia Y tampoco hay ganas De atender a nadie En el hospital Porque Mira No estamos Para salvar vidas Nos da lo mismo a todos Mire para acá Que bella realidad La que usted vive a diario Mire Busca la camilla Busca la camilla Acá la camilla Que está funcionando Sin camilla Y esa es la doctora Ella se desmayó Porque me está diciendo Que tiene una fiesta Yo hablé claro Porque tengo testigos aquí Que yo dije Los primeros auxilios Se les puede dar aquí Lo que el médico No la puede atender Si no tiene Los primeros auxilios Porque tiene 17 años Yo hablé claro Ella habló Tenía un dolor en la cabeza Que se le estaba Virando la boquita Y le estaba dando Dormiguera En la parte derecha Y se le estaba Dormiguando el brazo En el brazo Pero ella le han dado Crisis a Galia Y tenía miedo Que fuera eso Por eso no la quería Mover del hueco Eso quería Por lo menos Darle el primer auxilio Aquí Que le midiera La presión arterial Bueno ya te digo Los primeros auxilios Porque lo que le pasó Fue un bajón Y ella te dijo Que los primeros auxilios No se los voy a dar aquí Ella te dijo Porque por la edad Tenía que llevarse La moto no la puedo montar Porque se me va a caer Porque ella venía quejándose Que se le estaba Dormiguando el brazo No, llévatelo en un carro Pero por lo menos La ley La ley Que vaya a la dirección Cuando usted quiera De estar ministro Sácalo por fe Y por eso Cualquier hospital Menores de edad De 7 años Se le da Los primeros auxilios Y se le manda Para un pediátrico Cuando el menor de edad No tiene Fuera de De su contorno De teoría Vayan Ustedes Ahora mismo Usted puede ir A donde está Cristo Puede ir A donde está Cristo Dice La jefa de sala Vaya Llévenla al pediátrico Los primeros auxilios Se los damos aquí Esta es la humanidad Comunista Esta es la empatía La que dicen Que yo no tengo Con el pueblo cubano La que yo Yo Que vivo aquí En libertad Que tengo garantizado Todo Que me necesito Una inyección La tengo Necesito Una pastilla La tengo Bueno de hecho Tengo un sponsor Que es La farmacia Camalich En donde usted Llega con la receta Incluso De estos matazanos Y puede comprar Los medicamentos Para los parientes Que quedaron detrás En que hospital Del mundo Este material Asqueroso Realmente De esta tensión Paupérrima Casi prácticamente Veterinaria Que le dan A los seres humanos En la isla cárcel Viene presentado Por la farmacia Camaliche La farmacia Familiar De Jaya Lía Y la farmacia De la excelencia Si usted quiere Necesita Tener sus medicamentos Resetados En tiempo Usted tiene que Cambiarse Con una sola llamada A la farmacia Familiar De Jaya Lía La farmacia Camaliche Ahí tendrá Un farmaceuta Listo 24 horas Para responder Sus preguntas Tendrá Asistencia Personalizada Tendrá También Delivery Completamente Gratis Y los mejores Precios En medicamentos Over the counter Cuando hablamos De medicamentos Sin receta Estamos hablando De los dolores Para los dolores Musculares Los dolores De la fiebre Para bajar La fiebre Medicamentos Pecto Bismol Todo esto Que no requiere Una receta Una prescripción Médica Cámbiese ahora Con una sola llamada A la farmacia Camaliche Mira como esta mujer Le dice Se dije Yo lo dije Claro Usted vio la actitud De la señora Parece que es como Una vendedora De arete En la terminal De botella De agua Esa que se paran Alrededor de la línea El tren Agua fría Agua fría Agua fría Es una vendedora De queso En el medio De la autopista No, no Yo lo dije Claro Yo tengo testigo Vaya a ver A quien usted quiera Si es menor de edad Tienen que llevarlo Al pediátrico No, si es menor Menor de edad Móntalo en una ambulancia ¿Dónde está la ambulancia? Para que tú lo remitas Móntalo en un helicóptero Y aerotransporta Al menor de edad Para que salve la vida No pueden No tienen No exigen Tener No hay un compromiso Con el juramento Hipocrático No hay una responsabilidad Por la vida No La Hay Los helicópteros Que tendrían que estar Transportando pacientes Como sucede aquí Por ejemplo Los tiene Canel En su visita A las provincias En esto se mueve De Santiago de Cuba A Guantánamo De Guantánamo A las Tunas De las Tunas Holguín De Holguín Así En esto anda A esto si hay helicóptero Para el adoctrinamiento Claro Como mismo hay comida Para los eventos comunistas Para que tú sientas Que comprometerte Cada vez más Con el comunismo Oye Te va a garantizar Cada vez más comida Te va a garantizar Cada vez más condiciones Es un asco Lo que tú vives Es un asco Pero tú te has adaptado A eso Y tú has normalizado Ese asco Incluso tú Justificas Ese asco Nadie vive así Déjame decirte Te lleva a su hijo Aquí Ahora mismo Te lleva a su hijo A cualquier hospital El que tenga más cerca Y allí Lo revisan Allí le ponen El medicamento Que se necesita Al momento Y lo transfieren Después En una ambulancia Con todos los piticlines Con todos los aparaticos Lo transfieren Al hospital Que corresponde Para su tratamiento Usted tiene un accidente En el medio De la carretera Usted no tiene papeles Usted acaba de llegar Usted es un indocumentado Usted no tiene seguro médico Usted no tiene nada Y usted tiene un accidente En la autopista Ahí llega un helicóptero Y no te preguntan Tú tienes papeles Tú no tienes papeles Tú eres ciudadano Tú no tienes papeles Tú tienes seguro Tú vas a poder pagar o no A ti te montan En el helicóptero Y a ti te llevan Al hospital A recibir tratamiento Ya después verás Cómo pagas Pero a ti te salvan la vida Y a lo mejor Tienes que pagar La vida entera Los años que te queden de vida Diez dólares Mensuales Para pagar el bill Del médico Pero te salvan la vida Tú no llegas A ningún hospital Y dices ¡Ay no! Ya yo lo dije Claro Aquí no la podemos atender Porque ella tiene 17 años Ella aquí no la podemos atender Es una menor Ay señor, señor, señor La muchachita que parió De 11 años Que pusimos aquí La madre de Escará También era menor Y tuvo un hijo Y parió Siendo menor Ustedes no se ocupan De nadie A ustedes no le importa Nadie Y cuando yo veo Este tratamiento Que le dan a los cubanos Tratamiento Que sufrimos todos Porque yo recuerdo Perfectamente Recuerdo perfectamente El asco Con el que te tratan En todas partes Donde tú llegas Lo recuerdo Lo tengo Es una vivencia allí Latente siempre Cuando yo veo esto Es cuando yo me doy cuenta Y digo ¿Puede alguien? ¿Alguien puede sostener La hipótesis De que los médicos Son almas buenas? ¿Alguien puede Sostener La afirmación De que estos médicos No son cómplices De la dictadura? ¿Se están tratando Como un perro? Si no son capaces De exigir condiciones De trabajo Si no hacen Una huelga En su hospital Como hacen Todos los médicos Del mundo Esta gente Son tan hijos De puta Como son En los del régimen Ellos están Siempre disponibles Cuando el régimen Los necesita Y nunca Disponibles Para ti ¿Tú crees Que este es El tratamiento Que le tienen Que dar A una familia Que llega Desesperada Con una chiquita Convulsionando? No hay empatía No hay educación No hay valores No hay nada Nada No existe nada En la relación Con el pueblo Cubano Ah Pero el pueblo Si tiene que ser Empático Con los dirigentes Si tiene que Ponerse en el lugar De los obesos Y entender Que los americanos Son peor Y que por culpa De los americanos Oye Están viviendo Las de Caín Yo la señora Esta que maltrataba A la infeliz No la vi Hablando inglés No le vi pinta De americana De Oklahoma La vi De los pocitos O sea Saco de aquí La enseñanza Cubano Mata cubano Se están matando Entre ustedes mismos Allí Mira el café Que alertan En las redes Que le vende Otro cubano A los cubanos De a pie No es café Es acerrín La mafia De Miami Manda falso Café Para allá Para engañar Al pueblo cubano No mi amor Son los estafadores De ustedes mismos Allí Alguien se tomó El café Lo rellenó De acerrín Y anda Por la calle Vendiendo El cafecito Y te roban Y no pasa nada Porque Que vas a hacer Esperar Que pase El vendedor De café En la otra semana Y cortarle la cabeza Con un machete ¿Qué vas a hacer? Tú vas a la policía Y te dicen Bueno pero ¿Quién te mandó A comprar un café Falso? Tú sabes que eso Lo hay en la Mipime Vete a comprar A la Mipime Siempre Siempre Serás El perdedor Porque Tú prefieres Seguir jugando En el equipo Perdedor Tú prefieres Mira vamos a ver El reportaje Que hizo Una ciudadana Cubana Vive fuera de Cuba Y regresó Es enfermera Era enfermera En Cuba Y regresó A Cuba O hizo un reportaje Desde aquí Ah estuvo en Cuba Y desde los hospitales De Cuba Reporta La miseria Mire para acá Mire para acá Este es un hospital Para cubano Esta es la sala De urgencia Los pasillos Hay agua Mi abuela La habían ingresado Por unas horas En esta sala Para vigilarla Y no tenían Ni motor Luego la pasaron A esta sala Que en el suelo Había sangre No lo habían limpiado No lo habían desinfectado Había basura Al lado de la cama La cama Incluso En la mesilla Tenía todavía basura De otro paciente Así se ve La mesa Para inhalar Le dan esta boquilla Que supongo Que la lavarán Y la usarán Pero lo que más Me sorprendió Es este plástico Este plástico Está prohibido Porque Tiene muchas infecciones Y lo usan Para toda la sala Y no sé Pero estoy casi segura Que esta manguera Nunca En la revolución cubana Se ha cambiado Pero hablemos del suero Que le dieron a mi abuela Sin contar Que fue difícil Encontrar el cable En ACL No se le da a nadie Sin saber Si tiene problemas De natrio Y esto es solo Agua con sal Que además Está prohibido Darlo como volumen A un paciente No sé que concepto Hay de hospitales En Cuba Pero el baño Lleno de guantes Suciedad por todas partes No hay agua Te encuentras de todo No hay cubos de basura Sonda vesical Os juro Que tengo En mi casa En Alemania Estas sondas Pero no las traje Porque pensé No van a hacer falta Estoy exagerando No creo que esto Tampoco lo tenga Seguro lo tienen Y no las traje Esto me superó Yo misma Le puse la sonda A mi abuela Y gracias a Dios Yo había traído Guantes estériles Y desinfección Para la piel La sonda Me la consiguieron Porque aquí Se la ponen De un paciente A otra Por lo que Me dijeron Las enfermeras Lo desinfectan Y se lo ponen Al otro O lo esterilizan Y se lo ponen Al otro No lo sé Eso está Prohibido Lo peor de todo Es que bueno Encontré La sonda Pero no encontré La bolsa Donde va el orín Una enfermera La tuvo que Poner un suero Con una botella De agua Y bueno Como ven Esta es la sonda Vesical Que hay En Cuba Encontrar una botella También Es una tarea Ardua En este hospital Yo Porque las traía Pero Tampoco es cosa fácil Y por supuesto No le ponen La sonda Que el riesgo De infección Es grandísimo No le ponen La sonda Con Guantes estériles Por eso yo le dije A la enfermera No, yo la pongo Este es el antibiótico Sefriaxon Me dijeron que era Es el antibiótico Que le pusieron A mi abuela Si es o no es Eso No lo sé Porque todo está escrito En ruso Y bueno Esto Fueron cinco días De los diez días Que estuve en Cuba Me los pasé En este hospital Todas las noches Y me alegro de ello Porque lo vi Todo con mis propios Ojos Yo lamento Que su abuela Esté pasando Por eso Pero Así mueren Todos los cubanos Es el futuro Que tienes tú Tu futuro No va a ser diferente Bueno A lo mejor Peor que el de la señora Porque la nieta Vino de Alemania Si tú no tienes Nadie Que te lleve La sonda Que te lleve Un guante Que te lleve Una aguja A ti te matan A los tres días Tú mueres Allí Tirado como un perro Arriba de la sangre Ajena Si total Cuando estuviste Saludable No reclamaste Cuando tuviste Fuerza y salud Para exigir Tener una vida Con dignidad No lo hiciste Te callaste Preferiste mirar A otro lado Preferiste no Buscarte problemas Bueno pues Cuando mueras Morirás Como un perro Como mismo viviste Así Te trata La dictadura cubana ¿Dónde puedes Encontrar consuelo A tu dolor? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la fe? ¿En Dios? No Hermano Tampoco Discúlpame Porque no existe Libertad religiosa Por lo tanto La dictadura Prohibió En Semana Santa Todo tipo De procesión En las calles Tienen miedo Que el pueblo Aproveche El amor A la virgen El amor A Dios Y empiecen A gritar Libertad En el vedado Según El párroco De la De la parroquia Bueno pues También ha sido Prohibida La procesión Hoy el El obispo De Santiago De Cuba Tiró Un discurso Que para mi Esto es Cantinflesco Yo la verdad Te digo O el señor Por los años Que tiene Está completamente Burlándose De todo Porque le importa Un carajo El castigo divino No creen en ellos Ellos no creen En nada Son los que menos Creen en nada O sencillamente Este hombre Que se yo Que te puedo decir Este hombre Representa Toda la maldad Sobre la tierra Porque es imposible Que esto lo estén haciendo En la ermita De la caridad En el santuario De la caridad Del cobre En el mismo lugar Donde detuvieron A Ramón Jesús Que continúa Secuestrado Por el régimen Que ha depuesto Su huelga De hambre Pero continúa Plantado Que no acepta El destierro Como castigo Prefiere quedarse Preso Y el señor Obispo de Santiago De Cuba No fue capaz De hacer referencia De hacer referencia A la profanación De terrenos De la iglesia Donde Secuestraron A un misionero Estos son los representantes De Dios En la isla cárcel Estos son los cómplices Del papa comunista Y entonces Y entonces Después Dentro de su liturgia Oye Meten una frase Esperanzadora Y ahí la gente Cree que Ay Que cura Este más Opositor Señores No se dejen Engañar No se dejen Engañar Que hay muchos Falsos Que se oponen A la dictadura Mire para acá El descaro De este señor Madre de la caridad En tus brazos Tú no presentas El niño Jesús Él sostiene La abuela del mundo Los desilios De todos los hombres Porque todo fue creado En él Por él Y para él También Tú sostienes La cruz En tus manos Como diciéndonos Que ese niño A través de la cruz Nos alcanzó La gloria La vida La resurrección Venció al pecado La muerte Siempre Madre Nuestro pueblo Ha venido Muchos De nuestro pueblo Han venido aquí A tu altar En sus hogares A presentarte Sus alegrías Sus penas A darte gracias Tal vez en algún momento A decirle Dios mío Dios mío Parece que tú Me has abandonado Y tú siempre lo dices Pero que se haga Su voluntad Y entonces nosotros Nos sentimos llenos De esa verdad Que haciendo la voluntad De Dios Es la única manera De conseguir el bien Pero venimos A pedirte Venimos a pedirte Nuestro pueblo Yo quiero pedirte Lo que Los peregrinos Los peregrinos vienen acá Que lo mismo que piden Ante ti Es también Lo que Hablan en sus conversaciones En sus hogares Entre los amigos Entre los conocidos Es también Los que expresan De mucha manera Porque los hombres Estamos hechos Para expresar Nuestros sentimientos Nuestra manera De ver el mundo Y para ser Respetados por todos Entonces Un lugar Privilegiado Para venir A presentar Nuestro deseo Nuestras dudas Nuestro sufrimiento Y nuestra alegría Es este Lo sabemos todos Lo sabemos todos Lo sabemos todos Sí Dios ha querido Que sea así Nadie se lo propuso Este es el lugar Y bajo el título De Nuestra señora De la caridad Que es del amor Entonces Nuestro pueblo Quiere eso Caridad y amor Aquí vienen Expresarte Madre Vuelve otra vez Y como dije Lo expresan En las conversaciones Lo expresan En las calles Que queremos vivir Con mayor desahogo Patinando Patinando Queremos tratar De vivir una vida Normal Hoy En las que cada cual Pueda Pues hacer su plan Su proyecto de vida En que la vida No sea una lucha Y un trabajo perenne Hoy En que podamos utilizar Las horas de nuestro tiempo En La lectura En la entrega En el servicio Y muchas veces La empleamos En la lucha cotidiana Por conseguir Lo imprescindible Para vivir Que muchas veces Escasea Las noches Se hacen Largas Ajá Sin energía Para un momentico Ahí Señor Usted nos está hablando Con la jefa De la Felton Parece que Este le fue a pedir Una colera Que le marcara La cola De la madrugada Ay por favor Consígueme un ticket Eh 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 Cercano A comprar Usted se da cuenta Estos son Estas son las voces De la iglesia Esta gente Cobarde Pusilánime Arrastrada Esta gente Profundamente Comprometida Con el diablo Con Satanás Que es el que gobierna En la isla cárcel No tiene el valor Desde la protección Que le da La propia iglesia Su propio Su propia postura En representación En representación De Dios En una tierra Completamente Maldita No tiene el valor De hablar Con la claridad Que tendría Que hablar Estoy aquí Pidiéndote Madre Lo que pide la gente En silencio En sus casas Estoy aquí Las noches Se hacen largas Sin electricidad Hay madre Y la dictadura Y la dictadura Burlándose de ellos Pateándolos Prohibiéndole Procesiones Prohibiéndole Actos religiosos Cerrando iglesias Para que los opositores No puedan ir Arrestando Arrestando Secuestrando Dentro de las propias Iglesias A misioneros Y este es El obispo de Santiago De Cuba Que le habla A la virgen De esta manera Mire para acá Mire para acá Señor que por lo menos Nos dé energía interior Pero necesitamos Necesitamos Tener un sosiego En la vida Necesitamos la ira De Dios Es lo que necesitamos Y nuestros ancianos También Y nosotros Cada otro día Hay que trabajar Para eso hermano Nuestro pueblo Pues Ha dicho Y repite Y eso todos lo sabemos Corriente y comida Eso es inalcanzable Eso es pedir demasiado No 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 Se ahogó Nuestro pueblo También Pide La libertad ¿Para qué? Pues para Como dijimos ahorita Cada cual pueda Hacer de su vida Su proyecto Y lleva a su familia A que sus hijos Alcancen lo máximo Y todo eso La gente lo quiere hacer Aquí en madre En Cuba Pero la situación Muchas veces Hace Muchas veces No Muchos de nuestros hijos Pues marchan A otros lugares Porque no encuentran Precisamente Eso acá Y otros Y otros Que esperan Pero que tienen En su En sus proyectos Qué pena Qué pena Si esta es tu tierra La que Dios nos dio También El deseo De expresarse De dar Sus opiniones Para resolver Los problemas Que nos atañen A todos La gente lo pide De muchas maneras Y hemos visto Que se ha pedido En la inmensa De los casos Sin violencia Al contrario Se ha expresado Un sentir Es más Que en situaciones Que parecían Un poco tensas El mismo pueblo Ha empezado a decir Y a corear No más violencia No más violencia Si hermano Hay veces Que vivimos La violencia Callejera Y hay veces Que vivimos Esa lucha Diaria De la vida Que ya es Violencia Y hay veces Que no Que no podemos Pues Expresar Las cosas Ya sácame A este señor De aquí Llévate esto Usted no está Usted no tiene Ni a Dios Usted que está Viendo este programa Quiero decirle Que esto Lamentablemente Es la jerarquía Religiosa En Cuba Hay párrocos Hay curas Hay sacerdotes Muy valientes Puedo contarlos Con esta mano Los que conozco Que los conozco Que he hablado Con muchos De ellos Y que cada vez Que yo Toco en este Programa El tema Religioso Algunos de ellos Me contactan Avergonzados Avergonzados Por la actitud Cobarde Sumisa Arrastrada De la iglesia Católica En Cuba Usted cree Que este es El discurso Que le tiene Que dar El obispo De Santiago A la patrona De Cuba Cuando se está Prohibiendo Que en la semana Santa Se realicen Los actos Alegóricos Él tendría Que estar Allí Dándole La queja A la patrona De Cuba De como Los hombres Que se creen Dios Que han arrancado A Dios Del corazón De la nación Cubana Siguen Actuando Con impunidad Este hombre Tendría que ser Nuestro Mesías Y entrar Al templo Con el látigo Y sacar A los mercaderes A los fariseos Ah no Él prefiere Para seguir Siendo obispo Y no tener Que hacer cola Porque yo no he visto Al viejito este Con el quipada Colorado En 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 la cola De la papa Ni de la yuca Ni de nada Él prefiere Seguir Sin meterse En problemas Sin representar A Dios Sin representar A los oprimidos Sin representar A los que sufren Pero él Tranquilo Porque ya Él es obispo O ya Él es El que sea Usted se da cuenta Que usted es el único Que puede cambiar Su miseria Usted se da cuenta Usted se da cuenta Porque yo me siento Porque yo me siento Aquí completamente Indignado Y esto es Contra todos Los que no tienen El valor De hacer Lo que hay que hacer Que es representar El verdadero grito Del pueblo cubano Mira como el cura Dice El pueblo Pidió luz Comida Pausa Pausa larga Lo digo Lo digo Lo digo Lo digo Lo digo Lo digo Lo diré Lo diré Lo diré Lo diré Me buscaré problemas Ay Dios mío Perdóname Ay viejecita Protégeme Ay que no vengan A cortarme la lengua Padre Ay 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 Y libertad También pide libertad El pueblo Usted se da cuenta Que esta gente Son cobardes Esta gente No puede ser Los que representen A ese Dios Es que yo me niego Me niego A creer Que esta gente Que se vende Porque no hay otra manera De definir esto Que se vende Pueda representar A ningún Dios En ningún lugar Esta gente Que no abre No abre su templo Para recibir A los que son perseguidos Esta gente Que si fueron capaces De proteger A Fidel Castro A sus bombas A sus asesinos Y que le pagaron Con el destierro Le pagaron Con la expropiación Le pagaron Con el robo De todo La vulgarización De la iglesia Yo estudié En un monasterio Que fue un monasterio Y allí le rompieron Los vitrales Los santos Lo rompieron Todo En las capillas Terminaron Haciendo Un comedor En la casa De Dios Y esta gente Todavía Le rinden Pleitesía Se callan Bajan la cabeza Prefieren No decir Lo que hay que decir Porque vamos A tener problemas Ustedes son unos Cobardes Dios Donde quiera Que esté Tiene que estar Profundamente Decepcionado De la iglesia Católica Cubana De estos Específicamente De los que se comportan De esta manera Usted sabe Lo que es Que este viejo Descarado No haya Mencionado Ni siquiera Que Ramón Jesús Se encuentre Bien Protege Madre A Ramón Jesús Que llegó Aquí a orar Por este Pueblo Este es El obispo Que estaba Enfermo Que no sabía Que no se enteró Que no lo supo Ya lo sabe Ya se enteró Y sigue Sin hacer nada Tienes que salir A la calle Yo estoy seguro Que la virgen En su infinito Amor Por el pueblo Cubano Está diciendo Deja ver Deja ver Que es lo que yo le mando A este viejo Descarado Para sacarlo Rápido del camino Porque es que No puede ser No puede ser No puede ser De verdad No puede ser Los curas No se puede creer En ellos No se puede creer En los ¿Cómo se llama Los otros? Los mazones Que también Acaban de votar Al maestro mazón De no sé qué Los sacaron Los votaron Otro 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 Cuidado sacramento De la masonería Con los ritos Secretos Y con todo Se limpian El fondillo Y los mazones Prefieren callar Prefieren mirar A otro lado Me voy a meter En nada Yo no me Yo no me voy a meter En nada Qué vergüenza De país Qué vergüenza De verdad Qué vergüenza De instituciones Religiosas Hospitalarias Qué vergüenza De la gente Que trata Ese pueblo Así como si no sirviera Siendo ellos Parte del pueblo Qué vergüenza A lo mejor Si tú Pueblo cubano Que me ves Sintieras un ápice De la indignación Que a mí me da Día a día Ver la manera En la que te tratan Y como tú lo aceptas A lo mejor Tú entenderías Todo lo que puedes hacer Y no estás haciendo Para ser libre Tengo más imágenes De cubanos En la miseria extrema Abandonados Por los religiosos Por los médicos Por los maestros Por los dirigentes Y por todos Porque es que Este es el destino Del cubano cobarde Del cubano Que se dio todo A cambio de nada Mire para acá Yo me llamo Kenia Grilo Fernández Vivo en calle 9 Nº 70 Entre Fuerte y del Medio Reparto María Herrera Torres A través de este video Quiero hacer un llamado A las autoridades De salud De la provincia Ya que tengo un hijo De 28 años Con un diagnóstico De quizofrenia paranoide Agresiva No hace mucho Lo llevamos El pasado día 18 Lo llevamos Del mes 2 Lo llevamos Al hospital Quirúrgico quirúrgico Donde allí se remitió Para el hospital Para el hospital Del agua Donde nunca La ambulancia Fue a buscarlo Y nos refirieron Y nos refirieron De que allí no había Cama para ingresarlo Yo quiero decir La doctora que estaba en ese momento La doctora que estaba en ese momento En el hospital Hizo un esfuerzo Y nos dio la esperanza De que se podía ingresar Pero nunca jamás vino la ambulancia Y luego mandaron a decir Que allí no había cama Es porque habían dicho Que había cama Mandaron a decir Que no había cama ¿Y qué tiempo se estuvo En el clínico quirúrgico Esperando más o menos La ambulancia Como 18 horas más o menos Esperando una ambulancia En el hospital Esperando una ambulancia Que lo viniera a traer ¿Y qué más quisiera decirle A las autoridades Del hospital De Jagua No El psiquiátrico No sé cómo estará La condición Allí en ese hospital Pero realmente Los pacientes Que Que llevan allí Porque allí estando yo Vi varios pacientes Son de criterio de ingreso De ingreso No pueden estar en la casa Esos pacientes Hoy están Ahora están bien Y de momento están mal Y pueden agredir A los familiares ¿Y cuántos días hace Que estás tratando De ingresar A tu hijo En el hospital? Hace ya como Seis meses Llevo en esto Seis meses ¿Y no se ha podido Todavía en seis meses? No No hay Pero ella Considera Que la doctora Que la atendió Hizo Hizo todo lo posible Y le dio la esperanza De que Iban a ingresarlo En el psiquiátrico Y que esperaran allí La ambulancia 18 horas Y nunca llegó La ambulancia Pero la doctora Hizo la gestión La doctora Oye Muy agradecido Con la doctora Te tuvo 18 horas Como una come mierda Esperando ahí Con el esquizofrénico Al lado Sin pastillas Pero tú le agradeces A la doctora Porque Porque ella hizo La gestión Mira Tú sabes una cosa Que tenemos que arrancarnos Los cubanos Pero estirparnoslo Así Ra Sin cirugía Sin anestesia Ni nada Tú sabes Lo que tenemos que arrancarnos Que forma parte De 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 Eso tú lo ves hasta aquí Bueno pero y cómo me vas a resolver Pero y por qué tú no los llamas Y por qué tú no les dices Que yo voy de tu parte Para que me resuelva Señores Hermanos cubanos Todos Dentro Y fuera De la isla Dejen La resolvedera No hay nada Que resolver Te tienen que dar Un buen servicio Porque para eso Están allí Tú no tienes que agradecerle A quien te tiene Dieciocho horas Esperando Es que eso no es racional Caballero No nos entendemos No nos damos cuenta Que no es Normal La justificación Del pueblo cubano De todas sus carencias Ay Ella hizo lo posible Se me murió el hijo Pero Ay La doctora Que atenta Lloró conmigo Sobre la caja Cuando apareció la caja Veinticinco horas Después que el niño Que ya estaba reventado Pero bueno La doctora Lloró conmigo Ay me sentí Ta acompañada Que buena mujer Y te dejó morir A tu hijo Así está El pueblo cubano No Ella hizo La gestión Que pudo Pero pobrecita No está en sus manos Señora Los médicos Están Pasar El médico Que no salva Vida No está Haciendo Para lo que juró Un médico Que acepta Que se le muera A un paciente Porque no hay Una ambulancia O porque el salón De operaciones Es un asco Y aún así Lo meten ahí Al paciente O que agarran Una sepsi Porque le han metido Sin guante Una sonda Que ya Han rehusado Con otros pacientes Y los médicos Lo saben Esos médicos No están Haciendo Lo posible Esa gente Está trabajando Para tu enemigo Como si aparece La manguera Cuando la nieta Extranjera Como si aparece La bolsa Para recoger El meado Cuando se le paga Se le soborna A los que tienen Que estar allí Salvando vida No aceptes Más mierda Cubano No justifiques Más Esta asquerosidad En la que tú vives Mientras exista Un solo cubano Que justifica El hambre La miseria La mala tensión La muerte La desidia De la dictadura Para con ustedes Mientras exista Un solo cubano Que tome su tiempo En defender Al que te patea No podrán ser libres No serán libres Mira Seis opositores De Camagüey Me siento orgulloso Que sean Camagüeyanos Esta gente El patriota El periodista Independiente Madres De presos Políticos Han hecho un video Han hecho un video Desde uno De los parques Más importantes El parque Ignacio Aramonte En la ciudad De Camagüey Han hecho un video Llamando Al pueblo cubano Actuar A planificar Estrategias A movilizarse Señores Quedándose en la cola Y volviendo Al otro día A ver si llegó El pollo De enero De diciembre Y de noviembre Del año pasado Usted seguirá siendo Un muerto De hambre Aplastado Nunca será Un ser humano Libre No justifiques Más la miseria Esa miseria En la que tú Vives Solo tú La aguantas Ningún Ninguna persona En el resto Del mundo Aguanta vivir En esas condiciones En las que tú Llevas viviendo 65 años Y no me importan Las justificaciones Y no me importa El miedo Que tienen Y no me importa La madre Que llora Y no me importa El hijo Que sufre No me importa Porque es que Todos Están llorando Están sufriendo Están con miedo Y van a seguir así Mientras No hagan algo Algo Diferente Algo Determinado Salir a la calle Sin regreso Mira el mensaje De estos seis opositores En la cuna Del mayor Hola Buenas tardes Aquí estamos Los seis Cubanos Que en Camagüey Hemos firmado Esta declaración De Camagüey Con los seis Pasos También que creemos Imprescindibles Para que Cuba Salga No solo de los apagones De los problemas económicos Sino también De la represión Y de la dictadura Bárbaro Toda la divulgación De la divulgación Que puedan darle A estas ideas A este video A lo que algunos cubanos Queremos Comunicar a toda Cuba Pues bienvenida Muchas gracias Busquen las propuestas No pero esta gente Un sentimiento en todo Y tú lo único que sobrecumple Es el hambre Y la miseria diariamente ¿Dónde está el pueblo cubano Que se le sume a estos A estos patriotas? ¿Dónde está el pueblo cubano Que se suma a todo lo que usted pueda señalar? Todo el que usted pueda decir Eres el culpable Es algo que está haciendo Quedarse callado No puede seguir siendo una opción Porque vas a morir callado Ponme los puntos ahí Sandy 6 puntos que proponen estos opositores Desde Camagüey El respeto y apoyo A las manifestaciones pacíficas Que reclaman libertad Y mejores condiciones de vida La eliminación de todas las barreras Que frenan absurdamente la economía De modo que se favorezca El desarrollo del sector privado Y se potencien las importaciones La agricultura y ganadería El comercio, la propiedad Y la empresa privada Así como el fin de las trabas Al ejercicio privado De la profesión y de la inversión Tercero La liberación de los presos políticos Y el cese de cualquier persecución A los cubanos Por expresarse, organizarse O manifestarse pacíficamente Cuarto La redirección inmediata De los recursos estatales Mal gastados En represión y propaganda política En las mal llamadas organizaciones De masa Entre comillas En la construcción de hoteles O en la burocracia O en la burocracia ineficiente Hacia sectores en crisis Como la salud pública La generación de electricidad Y la atención de ancianos Y de otros grupos más vulnerables Quinto La eliminación del control Del partido comunista Sobre la constitución Los tribunales Las fuerzas armadas Y policiales La economía Los gobiernos nacionales Y locales Y el sistema electoral Y sexto La convocatoria inmediata De elecciones presidenciales Generales Y legislativas Abiertas Y pluripartidistas Bajo estándares democráticos Reconocidos internacionalmente Y con observación independiente Y a celebrarse En un plazo no mayor De seis meses Esto te puede parecer Infructuoso Pero peor Es quedarte sin hacer nada Esto puede parecerte Una utopía Pero es que hace falta Que el pueblo cubano Comience a imaginar Cómo será su vida En libertad Y es imperioso Que el pueblo cubano Asuma su responsabilidad Y salga a conquistar La libertad Hay un solo camino Cubanos Hay un solo camino Y ese camino Está en la calle Contra el partido comunista Terrorista Y contra Todos los que lo representan Cuba Levántate Está bueno ya Cuba Levántate Levántate Desciéndete Cuba Levántate Vamos cubanos Ponte de pie Cuba Levántate Con alegría Cuba Levántate Si usted quiere salir De la realidad Desconectar Está en Miami Quiere reunirse Con sus familiares Que quedaron en Cuba Tengo la solución Para ti No viajes a Cuba Eso nunca lo hagas No regreses No gastes tu dinero Con la dictadura cubana Saca los tuyos Y llévalos a vivir Una semana En República Dominicana Llama ahora mismo Llama ahora mismo al 305-306-2222 Que ellos tramitan absolutamente todo Con la embajada dominicana Y sus familiares Podrán reencontrarse con usted En un verdadero hotel cinco estrellas Con todo incluido Con atenciones maravillosas Y podrá usted darle Óigame una visión De cómo funciona el mundo libre Y cómo funciona la libertad Hágalo este verano Llamando a Risa Travel Viajando con nuestra gente De Risa Travel Que no por gusto Son la compañía Número uno En la Florida Que envía cada año Turismo A la República Dominicana Por eso Fran y Mariela Los dueños de Risa Travel Siempre reciben galardones Del Departamento de Turismo En República Dominicana Porque mueven cada año Miles Miles de cubanos Que van a este maravilloso Paraíso en el Caribe A disfrutar Sus vacaciones Después de un año Intenso de trabajo Puede usted ganar Tres días Cuatro noches Si participa ahora mismo Junto a Risa Travel En el concurso Llame al 305-306-2222 Para que averigüe Cualquier detalle De este concurso Pero las bases Son fáciles Usted sigue las cuentas De Risa Travel En Instagram Y Facebook Usted sube fotos Viajando En años anteriores Con Risa Travel En familia Disfrutando De los destinos Maravillosos Que ofrece Esta agencia Y ya usted Califica Inmediatamente Para entrar En los competidores Mientras más fotos suba Y más tag Le haga A Risa Travel En sus cuentas De Facebook E Instagram Más posibilidades De ganar Tendrá Hágalo con los Número 1 Hágalo con los Que le garantizan Calidad En cada viaje Nuestra gente De Risa Travel Viaje con Risa Porque el que Viaja con Risa Ríe mejor Con Risa Travel Ríe mejor Que viajas Con Risa Travel Ríe mejor Monta que te queda Ay caballero ¿Viste la entrevista Que le hicieron A Imaray Y al doctor A su A su pareja El doctor Fabián ¿Eh? ¿No lo vieron? Ay a mí me A mí me parece A mí Dime a mí Malo Tergiversador Eh La respuesta Que dio Fabián Ay no me No me dejó Como complacido Y eso que yo no soy Fanático De Imaray Y eso que yo no soy Seguidor de Imaray Pero Se notó Como una superioridad Como Eh Esta niña Que es bruta Que no es inteligente Que no es nada Que no está a la altura De nada Se notó así Se notó como Como que la minimizó Búscame ahí Por favor Sandy Búscame todo Porque ya vamos a ver En que andan Los artistas En que andaran los artistas Vamos a chequear En que andan los artistas En que andan los artistas No se vamos a chequear Los artistas andan a la mazamba Pero este segmento no Este segmento viene presentado Por Nuestra gente de The King of Visual Los que van a preparar Bueno ya están preparando El gran derroche De tecnología En la gran final De la hora cara hola Que es este 6 de abril Recuerda Que las entradas Están disponibles Quedan 6 6 exactamente Lo mire antes de empezar Cancelaron 2 Y quedan 6 entradas Ahora mismo Así que no espere Más Porque después de estas 6 entradas Solamente Tendrá la posibilidad De venir si usted es invitado Porque las entradas a la venta Han finalizado Así que Hágalo ahora Entre a nuestra página oficial Hola.hola.com Y consiga allí Las entradas Para la gran noche final Que por supuesto Llega producida Patrocinada 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 Iluminada Y creada Por la gente The King of Visual Para que usted tenga también Estos maravillosos eventos Usted tiene que contactar con ellos Hacen todo tipo de formato De eventos Desde una superproducción Como la gran noche De la hora cara hola Hasta una boda Un baby shower Un evento En su trabajo En su corporación Tienen toda la tecnología Y se adaptan A todos los espacios Así que por favor Llama ahora Contáctalo Son Los reyes De lo visual Son nuestra gente De King of Visual Ay caballero No me gustó Tengo que decirlo Tengo que decirlo Porque si no lo digo No soy yo No me gustó Y Maray No me gustó 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 La manera A lo mejor Él no lo hizo Con mala intención A lo mejor Es que él no está acostumbrado A las cámaras A responder A lo mejor Es tan inocente Que cree que cualquier cosa Que diga No lo van a utilizar En su contra O no van a Inmediatamente Tratar de De tergiversarlo Pero no me gustó No me gustó La manera En la que contestó El doctor Ella sí Súper enamorada Se ve Complacida En esta entrevista Con Robertico Muy relajada Pero cuando le tocó Hablar al doctor Ay, 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 ay De verdad Me pareció Me pareció Desacertada La respuesta Ponme por favor El fragmento En el que Él habla de ella Y ella habla de él Mira para acá Una historia ¿Cómo que cualquier Decepto físico Que tenga hoy Y Maray La culpa es Del doctor Fabián? ¿Te has hecho Llorar a Y Maray En dos años Y tres meses? De alegría De felicidad O de O de Genio Dime la verdad Míramos los ojos Yo a veces me acuesto Y estoy en la cama Diciendo Ay, mañana tengo que grabar ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿De qué hablo? ¿Tú sientes Que hoy estás preparada Para quedarte toda una vida Al lado de Fabián? ¿Quién le daba más morbo Al doctor Fabián Aquella Y Maray En la recepción Sentada en un buró Flaquita Y él te dijo eso Yo que Recuerdo más o menos Cómo Cómo lucía Y Maray En aquella época O Ese Y Maray Famosa Popular Exitosa Que es hoy ¿Quién le daba más morbo Al doctor? Yo te voy a preguntar algo Que mucha gente Se cuestionó Y se puede estar Seguiendo cuestionando Así somos ¿Dudó alguna vez Fabián En el amor De Y Maray En cuanto si era Por amor O por interés? A ver Explícame Explícame Esto es un preview De Robertico Haciendo preguntas Que él tiene una necesidad Muy grande De que la gente crea Que él hace Muy buenas entrevistas Quiero la respuesta Voy a ver Luis Búscalo en la En la página De Búscalo Pero no es una hora Hay cortos En TikTok En todas partes Caballero Cuando les digo Búscalo Es porque están Regados En todas partes Búscalo ahí Búscalo ahí El doctor Fabián Contesta De una manera Como Un tanto Superior Como La gente Me pregunta Que hago yo Con ella Pero es que No hace falta Estar con una persona Que esté A tu nivel Intelectual Lo importante Lo que yo he encontrado En ella Él responde Lo del morbo Esa pregunta Del morbo Él responde Lo del morbo Lo que yo he encontrado En ella Es que me acompaña En todas mis locuras Y no sé qué Y no sé cuándo Mire para acá Y dígame Si le pareció Lo mismo que a mí A mí me parece Como que Él No dio La mejor respuesta No te voy a decir Que no la quiere O que la subestima O que la tiró Por el piso No te voy a decir eso Pero en efecto Creo que fue lo que ocurrió Mire para acá A mí Lo que me da más morbo Es lo que no conoce La gente Es lo que no sabe La gente Bueno Nunca van a Nunca voy a responder De lo que pudiera Dame más morbo De esa forma Que tú estabas pensando Porque ella tiene La mente prolífera Eso Realmente Realmente Es Es la persona Que Que Cuando yo la llamo No se molesta Y a la hora Que la llamo No se molesta Para lo que sea O sea No viven juntos No tienen una relación De compartir Él la llama Y ella siempre Está disponible Alerta número uno Aquí me parece Imaray Vende Una relación Con el doctor Que es una relación De pareja No de que Él me llama Y yo voy Sino que Sino que Somos pareja Somos novios Aquí él está Hablando como si Él fuera el Chugardari Cada vez que yo La llamo Ella está disponible Para lo que sea O sea Lo mismo Para irse a Bimini Que para Ponerse a Jugueteo Lo que sea Aquí ya Me Y eso Te repito No soy Fanático Dimaray Pero creo Que el doctor Se confía Mucho Para responder Relajado En un medio Que no es el suyo Él no está Ducho en esto Mire para acá Y que me sigue Que es sensual Es cariñosa Muy cariñosa Es atenta Es detallista Yo soy detallista Igual O sea A nosotros A lo que la gente Dice ¿Qué hace el cirujano Con ella? En primera La felicidad en la vida No está en A veces en lo que es Igual a ti O lo que se parece A ti Profesional O intelectualmente Sino Precisamente A lo que te complementa Y Quien me conoce bien Sabe que aunque soy Una persona De respeto Cirujano Y eso Siempre he sido Una persona muy divertida Yo la vida Como dice el dicho Cubano Que me quiten lo bailado Me gusta disfrutarla Me gusta vivirla Bailar Explorar Todo Y Y encontré La persona perfecta Para que me siguiera En eso Y Nos va bien juntos Dime tú Yo creo que también Ella se sintió incómoda Porque fíjate Ella bajó la cabeza Ella dijo Dios mío Y esto Cómo se arregla Ella en algún momento Dijo Nos complementamos Como para buscar Tú sabes La 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 cofradía La cosa Y él La gente me pregunta ¿Qué haces tú Siendo Cirujano Con ella? O sea Es tu mujer Ella dejó Todo Por ti Ella se enfrentó Al escarnio Público A todo Por ti Y este hombre En esta explicación No te estoy diciendo Que sea lo que está Ocurriendo Porque no conozco La interioridad De la relación Pero la manera En la que lo cuentan A mí me parece Que es un tipo Que la llama Y Maray Tengo ganas de ir a comer Hoy Vamos Sí claro Siempre dispuesta A ti mi amor Cada vez que tú quieras Ella es cariñosa Ella es romántica Ella es detallista Ella está siempre contenta Y la gente Tiene que entender Que aunque yo sea Cirujano La felicidad No está En una gente Que esté a tu nivel A tu nivel Ni profesional Ni a tu nivel Intelectual O sea Le dijo bruta La tiró al piso La convirtió En nada Porque él es cirujano Imagínate Yo soy cirujano O sea En la mente Del doctor Fabián Digo yo Interpretando aquí Sus palabras Leyendo el subtexto Él solamente Estaría Intelectualmente Igualado Si consigue A una mujer Cirujana A mí A mí A mí A mí Que no soy pareja Del doctor Ni me importa un carajo Ni nada Me resultó Triste La manera en la que Deja parada A Imaray En esta entrevista No sé No sé las mujeres Coméntenme ahí Por favor Para yo leer Algún comentario Que Luis me los lea Díganme Si usted Como mujer Si su marido Se expresa Tu pareja Tu marido No Tu pareja El hombre Por el que tú Te entregaste A las fieras Habla de ti Así La gente Tiene que entender Que no hace falta Sener el mismo Nivel intelectual O sea Le dijo Que esta niña Es una basurilla Es una trivial Es una Es una bobería Esto Pero Me hace feliz Pero Me complementa Y encontré La persona perfecta Para mis aventuras Él es un gozador Lo dijo Dice Oye A mí que me quiten Lo bailado Es de nuevita La gente Nuevita Es así Es un gozador De nuevita Yo le tengo A preguntar A la camionera Si tú has dado Este tipo También de entrevista En la que dice Yo soy un memero Y no puedo estar No necesito Estar Al lado De una persona Que tenga A mí mismo Coeficiente Oye Que duro Coeficiente Intelectual O sea Que las conversaciones Entre el doctor Y ella Después de En el afterglow En el abrázame En el apapuchungo Es niña ya Que tú no tienes Mi coeficiente Intelectual Yo no tengo Nada que hablar Contigo Ahora mismo No sé Es la impresión Que me da Dime ahí Comentarios Luis Ve a ver Sandy No puedes poner Comentarios en pantalla Ya no se puede ¿No? Todo está Todo Todo ha envejecido Demasiado rápido No pero ya Estamos llegando El día 28 Llega todo Sandy Ya vamos a tener La última tecnología Con todos los Piticlines Y con todo Dime Luis Llega con el pago Viene junto Con el pago Así mismo A lo mejor Le descuento Una comisión A cada uno Para que Pobrecitos Ayuden a la compañía ¿Ok? No me quedo Con la computadora vieja Oye No empiece Que ya esa computadora vieja Ya la devolví Para que me de un crédito ¿Ok? ¿Qué dice la gente Luis? ¿Qué dicen las mujeres? Que la cara de ella Lo dice todo Que se busque una cirujana No chico A lo mejor hay amor Pero lo que pasa Que a lo mejor Él es un tipo Que no sabe expresar Cuando está enamorado O a lo mejor Su manera de expresar Esas son justamente Las curvas de la vida No no Ninguna curva La curva la tiene ella En la cintura En la cadera Y todo Pero Pero Como a mí me dio A mí A Otahola Le dio la impresión Tampoco he visto La entrevista entera A lo mejor Se ha desvivido Durante toda la entrevista En demostrar Que él la ama Y al final Estoy valorando Solo este fragmento Pero Pero me da la impresión Por la respuesta Como que No le veo futuro A la relación Vaya Lo tengo que decir Creo que le queda poco A este Bello idilio De la anestesia general Yo creo que Ella está Despertando La anestesia Y El cirujano En cualquier momento Ya no está Al lado de su cama La va a dejar Hasta con la varilla Adentro Pero bueno Ojalá que no Ojalá que sea Un veneno Malo De mi vida Por eso Que yo aquí El malo De la película Soy yo Aunque los que están Fajados Son El Tiger Y Chocolate Y también Eh ¿Quién más está pagado? Ah el Micha Chocolate El Micha Ay Dios mío Es más fácil Encontrar Una bronca Que un artista Verdadero Si tú estás buscando Un artista Problemático Puedes descargar Esta aplicación La aplicación Dindoor Y allí seguramente Tú pones Artista problemático Que me venga A dar un show En la puerta De la casa Inmediatamente Seguro va a conseguir Rápido Algún tipo De este servicio Si no Me llama a mí Que yo le voy a recomendar Dos o tres La aplicación Dindoor Que es la manera De conseguir servicios Cómodamente Desde su hogar Sin tener que Desgastarse En Google Leyendo los reviews Buscando Quien viene A esta hora Quien me cobra Menos Gingang 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 Garagang Ganguero Todo eso Usted se lo ahorra Con la aplicación Dindoor Porque aquí Va a encontrar Los reviews De las compañías Aquí va a encontrar La manera De contactar Con ellos Sin intermediarios Y aquí En el radar En la zona En la que usted Se encuentre En cuestión De segundos La aplicación Marca De acuerdo Al patrón De búsqueda De sus necesidades Marca Las compañías Que se ajustan A lo que usted busca Dindoor Dindoor Repite conmigo Dindoor La solución A todos tus problemas Descárgala ahora Y disfruta De los beneficios De Dindoor Pensábamos Que el chocolate Sería preso Pero no Fue liberado Gente que tiene Suerte en la vida Hay otra gente Que se lleva Una luz roja Y le meten Perpetua Chocolate Tiene un alto Y un largo Historial De agresiones Y de delitos Y sale Inmediatamente Que entra Ahora dicen Que se encontró Con el Tiger Lo contó Él también En un video Te cagaste Yo te dije Y tú me dijiste Y te cagaste Y no sé qué Y el Tiger También cuenta Que se le apareció Chocolate Y que cuando Él le dijo Te vas a morir El Tiger Le fue para arriba Y tiquitaca Taca Taca Aquí los dos Inflan Aquí ninguno De los dos Es valiente Aquí estos dos Son unos tarecos Pero bueno Vamos a ver Esta historia Porque es tan gracioso Ver a los artistas Que no cantan Que no bailan Que no venden entradas Que no tienen conciertos Que no pegan nada Contándote Lo valientes que son Mira para acá Que tanque Que coño Tu madre Soy yo Juani Ay que lindo Así le dijo Que te dije José Que tanque Que coño Tu madre Soy yo Juani Te vas a morir Y te dice Así le dijo Un tipo Que acaba De salir De la cárcel Porque tenías dos carros De patrulla Delante Te vas a morir Y te dijo eso Delante De los carros De patrulla Que hiciste José ¿Qué hizo? Adelante De tus amistades De la policía Jajalilla ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Que tú amas A la policía Jajalilla Tú dices Oye Y también Tú amas La de Dan Town La de Brick Que tú la amas También A hacerle Que descargado Tú eres Decir Que tú me corres Ya también Cuando yo ando Con 180 mil Libres pistolas Que obviamente Que me tengo que ir Que tú quieres Que te tire un tiro Adelante De la policía De verdad Que te lo es loco A hacerle Bastante Que me cagé En el corazón De tu madre A hacerle Bastante Que me cagé En el corazón De tu madre Mirándote a los ojos Esta vez No fue por las redes Esta vez No fue por las redes Esta vez Fue mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo De verdad Que coño Tu madre Tú puedes hacer Mi hermano Tú te pasas Yo no había hablado Eso Porque es que tú No eres punto Para mí Tú no Nada Yo lo que miro Esto Y digo Como las mujeres Bonitas Encuentran Morbo En semejantes Cachalotes De verdad Que es lo que Está buscando Una mujer De hoy Cuando es capaz De tener relaciones Con cualquiera Con cualquiera De estos Especímenes Mire para acá Lo que nos cuenta El Tiger Referente al mismo Encuentro Mire para acá Veo que alguien Pase En un carro Y me saluda 11 Yo que tengo Puesto una rafa Negra Estoy acá De levantarme Miro así Veo un moreno Grandón Y yo coño Me está saludando Y le hago así Baja la ventanilla El pana Y me dice Soy yo Hacerle Para un momentito Pero y como viste Un moreno Grandón Con la ventanilla Cerrada Como tú sabes Que es un moreno Grandón El que está Dentro del carro Si la ventanilla Estaba Cerrada Todo el mundo Sentado en un carro Luce del mismo tamaño Vamos a seguir Oyendo al Tiger Porque aquí Todo el mundo Miente Mira a ver Cuando yo lo veo Que hiciste Solo Dios sabe Solo Dios sabe Lo que a mi me entró Que te dio Automáticamente Le volé para arriba Ah le voló para arriba Es porque me Esprende correr Para arriba Espérate Espérate un momento José Duro Que tú con ese peso Puedas volar Puedas despegar Y caer en ningún Tú podrías Habrás rodado Hacia él Intempestivamente Cual bola de nieve Pero que le volaste Para arriba De verdad José Si estabas acabado De levantar Con unos espejuelos Prietos Y veías a través De la ventana Cerrada Ay José También le volaste Para arriba Bueno déjame ver Cómo fue El vuelo De la ballena Sale Pero lo coge La roja Él dijo Este con la hondura Que tiene No va a seguir corriendo Se montó Por arriba De la acera Ah porque le corrió Atrás Hasta el semáforo Él tiene que estar Ahora mismo Que el mecánico Porque él se duro En el parche El cárter Por debajo Porque él subió Un carro bajito Se subió Me quedé mirando Así a serio Y ustedes vieron El tamaño Que ha cogido Lupita Que el cerebro Está de pinga Pero yo Gracias a Dios Yo andaba Con todos Los periquitos Arriba Él andaba Con todos Los periquitos Arriba Me imagino Que El periquito Rosado El periquito Blanco El periquito Azul El periquito Compacto El otro Periquito En piedra Debe haber andado Era una jaula Era una periquera Corriendo Para arriba El chocolate Que fuerte Caballero Pero de verdad Esto es lo que tenemos Verdad Estos son los artistas A los que usted Le compra entradas Verdad Bueno Pero aquí en la foto Está el Micha Que también Tiene problemas Con el choco Y ahora Quiere ir al ring Con él Porque ya chocolate Lo aceptó Así que esta Bronca Viene presentada Por Opportunity Insurance La seguridad De que anda Usted Por la vida Asegurado Oiga Me aseguren Esa pelea Con el seguro Del West Del West De Jalía Eliani Asegura Todos los eventos También Son los que aseguran La gran final De la hora Carahola Así que usted Puede conseguir Con ellos El seguro De auto El seguro Comercial El seguro De casa El seguro De salud El seguro De su evento De su camión De su bote Todos los seguros En una misma oficina Opportunity Insurance La oportunidad De andar Por la vida Asegurado Asegura Asegura Tu carro Asegura Tu vida Opportunity Insurance Opportunity Insurance Yo tengo Obama Girl Y yo tengo Almicha Diciéndole a Chocolate No se raje Que al ring Al ring con él Mira para acá Estaba comiendo Arquitos Y salí para afuera Porque Porque vi Que salió Y dijo Que sí Que la pelea Iba Que me iba A partir la cara Y todo ese drama Échate esta Yo le estoy diciendo Que este es mi año Este es el año Este es mi año Este sí Mira Ya se están haciendo Las llamadas pertinentes Para organizar No No te vas a retratar No te vas a retratar Ya acabaste Ya Chocolate Acabo de decir Que sí Que él acepta Una pelea conmigo ¿Me entiendes? Acepta una pelea conmigo Entonces Nada La otra vez Se quedó en el aire Échate En abril En la pelea Yo voy a ir Ok En abril Es la pelea La pelea Yo voy a ir A sentarme ahí En abril Es la pelea Ok Van a estarse comunicando Con la gente de él O con él O con su gente Con el que está con él Para hacer los contratos Y las cosas A ver cuál va a ser El pago para él Cuál va a ser El pago para mí Vamos a organizarle eso Pero en abril Es la pelea Ok Gracias mi hermano Gracias Te tengo que dar las gracias Por Por esto Tú sabes Nosotros no Nosotros no Nos lo debemos Oíste Nosotros no nos debemos Vamos A la pelea No te retrace A Cere Que tú eres guapo No te retrace No te retrace A Cere Vamos a buscar dinero No te retrace Vamos a bajarnos Oíste La pelea De 2024 Mucha Y chocolate Dios Ok Ya pronto Van a saber Donde es El lugar Ya todo el mundo Porque además Estábamos esperando A la confirmación ¿Me entiendes? Estamos esperando A la confirmación Estamos en los Estados Unidos Tenemos que aprender Que no podemos estar Fajados en un parque Y en una discoteca Que quede Porque al final Lo que vamos a ir es preso Claro Gracias mi hermano Por entenderme Vas a buscar dinero ¿Me entiendes? Ganando, perdiendo Vas a buscar dinero ¿Oíste? La pelea Es decirlo Micha Y chocolate Ok Todo el mundo pendiente ¿Cómo será eso caballero? El oso prudencio Pensando Para tirar un golpe Chocolate Guarachando Los ratones Guarachean Chocolate dando un pasillo Y el micha Pidiéndole permiso A una mano Para dar golpe Con la otra Ay, eso no me lo puedo perder La pelea del siglo Tenemos que ir para allá Yo lo que A mí lo que me gustaría es Ver a todos estos guapos Todos estos Comedores de hombres ¿Verdad? Estos caníbales Artistas caníbales Que tenemos Que se devoran Los unos a los dos Es el terror Es el terror Es el terror De todos La gente debe venir A estos artistas Y se petrifica Porque son verdaderos Mafiosos ¿Verdad? Tú te juzgas por la manera De hablar Cada uno debe tener Su cementerio Muy bien Lo que me gustaría verlos Si le pasa Lo que le pasó A Pitdiri Que se le tiraron Por aire Mar y tierra Rirra 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 Se le tiraron Se le tiraron Las fuerzas Del orden Todo porque Lo vinculan A tráfico Humano Y bueno Este rapero Ex De JLo Dios mío Lo que pueden haber encontrado Porque ahora se llevaron Las computadoras Y todo Tú imaginas Que aparezcan ahora Mensajes de JLo Mandándole Fotos Sexy A Pitdiri Porque yo estoy seguro Que este tipo Este tipo Marcó a JLo Yo estoy seguro Que ese fuego Que nadie puede controlar Ese fuego Que desborda JLo Solamente Pitdiri Fue capaz De apagar Con la manguera De bomberos Ese fuego Porque fue cuando Más tranquila Yo vi a esta mujer Fue El tiempo Que más duró Creo también Bueno Ahí vieron El momento En el que Arrestaban A las personas Que estaban En las mansiones Recordemos Que Pitdiri Es antitrón Completamente Antitrón Amiguito de Obama Obamista Muy obamista Mira Tienen estas fotos Incluso Y todo Gente que se quiere Gente que se quiere Y que se apoya Y este era El Pitdiri En el 2020 Cuando apoyaba A Biden Bueno pues Llama a Biden Y a Hunter Que ellos tienen Las mejores relaciones Con el FBI Mira para acá Miren esto Bainista Super Biden Nada Que si te condenan Que Biden Te perdone Y total Biden Le ha perdonado Tantas aberraciones Al hijo Que te la perdone A ti Que le consigues votos Bueno pues Que le vamos a hacer No podemos esperar Otra cosa De Biden Y tú te imaginas ¿Cómo sería ¿Cómo sería la peste ¿Cómo sería la peste a mierda Caballero? Todavía estarían Limpiando las casas Pitdiri Está ahí una bola Que se escapó A Cabo Verde Porque Cabo Verde No tiene Extradición A Estados Unidos Les recuerdo A todos Que creo que Alex Saab Fue arrestado En Cabo Verde No sé si fue Alex Saab O los sobrinos de Maduro Y lograron la extradición A Estados Unidos Entonces si hay extradición Desde Cabo Verde Pitdiri fue visto ayer Mientras ocurría este operativo Un poco desorientado Un poco nervioso En el aeropuerto privado De Opaloca El avión Si despegó De Estados Unidos Y si aterrizó En el Caribe Pero No se tiene constancia De que Pitdiri Haya escapado En este vuelo Así que Hay que ver Hay que mantenerse Al tanto Óyeme Choco Que se me olvidó Recomendarte Si se parte Misha Choco Si se parte La dentadura Bueno Choco Tú tienes solución A tu problema Porque tú te vas Así es malo Que fue donde Te hicieron tus dientes Millonarios No, no, no Conmigo nada Conmigo nada Con el Misha A piñazo Que no quiero más No quiero más muela tuya No quiero más nada Más amenaza No quiero más bla, bla, bla No quiero nada Quiero que si te parten Esa boca Y te machucan un diente Regreses así Y es malo Para que la doctora Camila Gribite Y el doctor Juan Carlos Izquierdo Te lo arreglen Te lo reparen Allí Porque ellos son Los creadores De la sonrisa Millonaria Están en Coral Gables Son conocidos Como la boutique De la sonrisa Usted Llámelo Haga su cita Porque En C.G. Smile Están trabajando Para tu ventadura Misha Pero si es a ti Al que te parten Los dientes También tengo La solución Para que no se vayan A encontrar Desdentados En el mismo Dentista Tú te me vas Para Ardental Studio O te van a hacer Una sonrisa Natural Maravillosa Duradera Una sonrisa De artista De alcalde Una sonrisa De celebridad Póngase en manos Usted también Que me ve De la doctora Vivian Y de Enrique Y de todo El personal Maravilloso Que allí Trabaja Clínicas En Jaya Lía Y clínicas En Cooper City Haga su cita Ahora que la primera Evaluación Es completamente Gratis Tienen financiamiento Y todo el diseño De sonrisa Te lo hacen En un mismo día Ardental Studio Donde luces Tu sonrisa Ardental Studio Lo que necesitas Todos los servicios De a un mismo techo Luce tu sonrisa Y quiero aprovechar Los minutos finales Para aclarar Lo aclarado Lo requete aclarado Referente a la entrevista De destino Ha salido Desesperado Bueno Angelina Y Brutillo Ya usted lo vio Angina y Brutillo Están pobrecitos Pero no los ven Ni siquiera Los consumidores De porno Nadie Quiere ver Este bodrio Verdad En las redes Entonces Ellos pobrecitos No han podido Ni siquiera Desarrollar Su asco Y su odio Porque no han tenido Público He visto al muchacho Cara larga Como se llama Él Ali Urbano Nuestro colega Nuestro amigo Nuestro amigo Durante todo el tiempo Que trató de crecer Que trató de impulsar Sus propias plataformas Que Nos lloraba Nos lloraba Desesperadamente Para que le permitiéramos Compartir el material Del show En sus redes Y gracias a eso Bueno pues Este muchacho De cara de canoa Pues Consiguió Ponerse En el ojo Público En la comunidad Cubana Recuerden que Él no vivía aquí Yo no sé ni por dónde vivía En Las Vegas Creo Vivía lejano Después se mudó Para acá Y recordemos Que bueno Es un tipo Sin ningún tipo De sentido Sin ningún tipo De inteligencia Es como destino Pero cubano No haitiano Es básicamente eso Un descerebrado Más El gran análisis Que ha hecho El gran análisis Hizo El gran análisis De la entrevista Porque para demostrar Que yo miento Para demostrar Que yo no hice nada En Cuba Esta gente Realmente Voy a hablar de ello Hoy Porque Porque quiero dedicar Los últimos minutos A esto Y porque a usted Le encanta el chisme El chanchullo El verecumbé El dime que te diré Pero Realmente esto No lleva ni respuesta Ni esto lleva nada Porque son todos Unos mamertos Empezando por Brito El farándula Brito Que también está Desesperado En lo mismo Y terminando Por esta criaturita Y pasando Por supuesto Por Sacha Tirador Y por todos Los desperdicios Estos que se han unido Mire para acá El momento Que le ha molestado A él Porque dice Que yo no le respondí Con argumentos Niño Que yo no te tengo Que responder a ti ¿Quién eres tú? Para que yo te dé argumentos Ni nada Y tú eres un Tú eres un X Insignificante Mi cariño Tú no logras Ni siquiera Estar dentro De la lista De los más vistos Entonces ¿Para qué tú crees Que voy a perder mi tiempo? Prefiero volver a ir A hablar con destino Que dedicarte a ti Una respuesta Ni un nada Mira para acá Mira esto le molestó Es un urbano Desesperado Es una cosa Yo siento Como que la cara Cada vez Le ha ido Como chorreando Tiene Tiene como Le ha crecido En el tiempo Que llevamos de elección Es la cara Yo siento Que en cualquier momento No cabe en la pantalla En cualquier momento Lo único que le vemos Mira esta Mira esta caricatura Que hicieron Que está muy graciosa También La verdad Que no se parece a él ¿No? Pero por la cara larga Me imaginé Que era el mismo Deja ver este Este me El cuerpito así Y la cara gigantesca Él Este muchacho Infeliz Y el otro obrito Que también se puso A postear Que si Yusnavi Que si Yusnavi vino En el 2004 Y Yusnavi era reportero En Cuba A ver muchachos Puse por ahí Una foto De la telefonía Móvil En Cuba Esto lo publicó Yucabai Hace ya Algún tiempo Pero bueno Fue De las cosas Que he encontrado Para Poder Testificar aquí Ejemplificar Lo que le dije A destino La telefonía Móvil Aquí está A partir de los Dos mil Creo ¿Verdad? Es a partir De los dos mil Sí A partir De los dos mil Mire para acá Yo llegué A Estados Unidos En el 2003 Cuando yo salí De Cuba No existía La gente Con teléfonos Tenían teléfonos Los que trabajaban Los que trabajaban Para Corporaciones Mixtas Tenía teléfono La gente Y eran Aquellos Como Motorola Chiquitico Así Petrolero Después le pusieron Porque esos mismos Teléfonos Se los daban A los agentes De la seguridad De la seguridad Del estado Y demás Tenían teléfonos Mira aquí Según las cifras De Yucabay Tenían 6.5 Ponme ahí Sandy Acércame eso Para verlo Por favor 6.5 De personas En Cuba Eso ha ido creciendo Fue creciendo 6.500 No son millones Son Estamos hablando De miles 6.500 En el 2000 8.600 En el 2001 Yo vine en el 2003 17.900 En el 2002 Una población De 11 millones De personas Estamos hablando De que son núcleos Reducidos Reducidos 2003 10 35.400 No existían Los teléfonos Yusnavi vino Para acá En el 2014 Si van a tratar De 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 Ponernos a fajar Los unos con los otros Para ustedes conseguir Algún tipo de argumento En mi contra Por lo menos Verifiquen las fechas Que están dando Por lo menos Verifiquen la fecha Yusnavi era un bloguero Yusnavi Escribía Desde su blog Como estuvo Haciendo Yohani Sánchez Durante años Díganle a Yohani Sánchez Que en los Antes del 2000 Saque Algún tipo de video Donde está la represión Representada Nadie tenía videos Nadie En el parque Santo Suárez Hicieron el juicio De los 75 La causa De los 75 En el tribunal Salen Santo Suárez Y ahí había En el parque Un grupo de gente Marcando la cola Para los pasaportes Que es en frente O era en frente Era cercano Y nadie sabía Lo que estaba ocurriendo En ese juzgado Y fue la causa Del 2003 Que marcó La lucha Activa De los grupos De oposición Como las damas de blanco Señores Pero por favor Los idiotas estos Que ni siquiera Tienen Una Una noción De la mierda Que están hablando Son lo que tienen Para atacarme De verdad Bueno Van a tener que ver La entrevista Con Bailey Esta noche Para que de verdad Les dé El síncope Nos vemos mañana Gracias Por la sintonía Gracias Por preferirnos Gracias Por compartirnos Y muchas gracias Muchas Muchas gracias Por seguirnos Comparta por favor Que la gente De Renta Center Tiene especiales Maravillosos Y recuerda Que tienen 17 tiendas Usted paga Pequeñas cantidades Semanales Y usted puede Amueblar su casa Con las últimas Tendencias En muebles Y electrodomésticos Son nuestros amigos De Renta Center Para dormir bien Descansar Euro Comfort Los colchones europeos Que están aquí En la 8680 Y la 40 En Miami Llámelos Al 305-677-0026 Escanea este código Para que se comunique Vía WhatsApp Inmediatamente Con los vendedores Y con el personal De atención Al cliente Para descansar bien Para amanecer recuperado Tiene que utilizar Los Euro Comfort Para conseguir la bisutería Para conseguir Joyas Pedrería Todo lo que usted busca Desde oro 10 Hasta Óigame Oro macizo De 18 quilates Usted tiene que visitar Nuestras tiendas De las Villa Jewelry Tiendas en Jailia Tiendas en el Southwest De Miami Y por supuesto Descargar la aplicación A su teléfono celular O usar La tienda online www.lasvillajewelry.com Con ellos Siempre conseguirá El mejor precio La mayor variedad Y la mejor calidad Las Villa Jewelry Donde todo 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 Lo que brilla Así es Oro Tequila El seminario Creando riqueza Regresa 13 y 14 De en Marzo Digo de abril Así que si usted Quiere Aprovechar Y aprender A invertir En la bolsa De Nueva York Ahora por solamente 99 dólares Usted puede Separar Su cupo Entre a Seminario Creando riqueza Punto com Regístre Regístrese Y no se Va a Arrepentir Porque el seminario Creando riqueza Está Creando riqueza Para tu bolsillo Para tener la figura Que usted Ha soñado Está My Cosmetic Surgery La clínica Número 1 De toda la nación Van desde Cortarle La papada Hacerle los ojos El microblending Como es El cabello El tatuaje La pigmentación Tienen de todo Los servicios BBL Tienen Tummy talk Tienen La maquinita Todo Usted haga su cita No se sabe el número No se preocupe Cántelo Para que se les pegue Para conseguir el carrito Que puedes pagar Está Fuegos Cara en la 27 Del Norwez Y la tercera calle Recuerde que con ellos No necesita Buen historial Con ellos No necesita Depósito No necesita Downpayment Con poco Downpayment Con ninguno Con crédito Sin crédito Usted se va montado En el auto Que pueda pagar Fuegos car El fuego Que mueve A Miami Te dejo con el mensaje De BPP Love Firm Antes te recomiendo Que si estás buscando Que te llenen Los papeles Para tu residencia Tu ciudadanía Para cualquier tipo De proceso migratorio Para eso está Nuestra gente Paralegal Que trabaja Con abogados Y que están Oígame Garantizando Su seguridad De toda la información Y también La calidad En sus servicios Monarca Multiservice Está rompiendo Récord Procesando Casos Llenando los documentos Para que usted Consiga Su ajuste Migratorio Monarca Multiservice Están trabajando Están trabajando Para tus trámites Se acabó Se acabó Nos vemos mañana No te pierdas La entrevista Con Bailey Por favor Y coméntame Coméntame Que voy a estar atento Como diría María Elvira Salazar Leo los comentarios Te dejo con BPP Lo firm Las leonas De la ley Y te pido Por favor Comparte el link Para el que no me conoce Me conozca Para el que me esté buscando Me encuentre Y al que no le guste Hay que se joda Por el éxito De este programa Feliz noche de martes Bye bye Siempre existe una manera Ya conoces el camino Si necesitas una forma de hacerlo BPP Lo firm Cuando se hable de representación legal De abogados profesionales Que realmente te defiendan Cuando se hable de representar Tus intereses Y proteger tus bienes Lesley Lisbeth Y Valeria Son las que realmente Van a pelear por ti BPP Lo firm Enciende el televisor O corre pa' que hace Lola Muchachos no esperes más Que va a empezar otra ola Con nadie Que joder